Bienvenidos a la primera jornada virtual del ciclo de capacitaciones para jefes de docencia y coordinadores de residencia médica que estamos haciendo a través del Instituto Nacional de Salud. Esta es una serie de capacitaciones que hace tiempo queríamos iniciar y ahora hemos decidido hacerlo. La idea es tratar de ir dando herramientas, respondiendo preguntas, compartiendo experiencias entre todos los que estamos involucrados en la educación de médicos residentes en el sistema de la Comisión Nacional de Residencias Médicas, CONAREM. Y estamos queriendo que esto sea de utilidad para ustedes. Entonces esta primera sección al final vamos a pedirles también que nos puedan dar un poco de retroalimentación para que vayamos haciendo los ajustes necesarios y trayendo temas que van a ser de interés para todos. Les voy a pedir antes que nada que por favor, para poder registrar su asistencia, que en su nombre de usuario puedan poner sus nombres, nombre y apellido, solamente para que podamos registrar la asistencia y después darles el certificado correspondiente a los que participaron. Voy a compartir mi pantalla y voy a hacer. Voy a dar unos detalles breves, solamente sobre alguna de cómo va a ser la dinámica de las sesiones. Aquí está. Y empezamos. Entonces esto es lo que estamos haciendo ahora, nuestro ciclo de capacitaciones. Para los que no me conocen, perdón, yo soy el doctor David Ortiz, soy el director de Residencias Médicas del Instituto Nacional de Salud y en ese rol también me toca ser el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Entonces ese señor me está ayudando también hoy, el señor Ronald Pristaldo, que es el jefe de informática del Instituto Nacional de Salud. Bueno, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tener sesiones de 60 minutos en los temas, una exposición, ahí ustedes pueden leerlo, una breve exposición y luego queremos dar tiempo para las preguntas, que yo creo que va a ser la parte donde más vamos a aprender unos de otros. Le voy a pedir que al final de las sesiones de exposición puedan levantar la mano y el señor Ronald le va a poder dirigir en cuanto a quién le toca para hacer su pregunta. Entonces vamos a hacer eso y les menciono también de paso que todas las sesiones van a quedar grabadas. Yo creo que la semana que viene ya vamos a poder colocarlos en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud. Entonces van a poder acceder si quieren ver una sesión de nuevo o si alguien que no pueda asistir y quiere participar va a poder mirar las sesiones en el video. Estos son los requisitos para la inscripción, por eso que es para recibir el certificado, perdón. Entonces por eso la importancia de que podamos registrar que estuvieron presentes, poniendo su nombre de usuario y esta tarde al finalizar la jornada, probablemente un poco después del mediodía vamos a estar enviando el enlace para que puedan completar un formulario de retroalimentación para nosotros, para que podamos ver si esto fue útil, no fue útil e ir mejorando. Y a medida que vamos recibiendo esas evaluaciones, lo que completan todos los requisitos, la siguiente, no la próxima semana, la semana posterior, vamos a estar enviándoles un enlace de donde van a poder descargar su certificado de participación. Bueno, entonces, para poder ir ganando tiempo y dando el tiempo también a los otros expositores que van a ser por demás interesantes, quiero empezar ya con la sesión que me toca a mí, que es una breve actualización sobre el reglamento de CONAREM. Estos son los objetivos que queremos hacer en esta sesión de hoy para nosotros. No vamos a hacer una lectura comprensiva del reglamento, eso ustedes lo pueden hacer cuando quieran. Sí quiero tocar algunos puntos que nosotros vemos desde donde estamos nosotros en la CONAREM, de que algunas dudas que siempre surgen, algunos problemas que son comunes en todas las unidades formadoras. Entonces, vamos a pasar un tiempo específico en esos aspectos. Solamente para que sepan, estas son las dos normativas que rigen el sistema de residencias médicas, la 442, que es la que más se utiliza. Hay una actualización de ese reglamento, que es el que está abajo, el número 687. Ese tiene mayormente que ver con el funcionamiento de la Comisión en sí, la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Muy poco se cambió el aspecto operativo en las residencias médicas. Entonces, el 99% del tiempo, ustedes en su rol de coordinadores y jefe de docencia van a estar utilizando la 442, que es el reglamento general de las residencias médicas. Quiero mencionar nomás esto, porque yo sé que hay algunas personas que no saben un poquito qué es la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Es, como su nombre lo dice, es una comisión. Está compuesta de varios integrantes y todas las decisiones que se toman son por consenso de la comisión. No hay una persona que decide o algo, tiene un reglamento y tiene un grupo de personas que deliberan y que toman las decisiones correspondientes. Estos son los miembros. Entonces, como la CONAREM inició como un proyecto, por decirlo así, entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social, entonces tiene la mayoría de sus representantes de esos entes. Aquí ustedes pueden ver el listado de personas que están como miembros de esa comisión. También hay representantes desde hace, creo que dos años, si bien recuerdo, del Consejo Nacional de Educación Superior CONES. Y también tenemos representación de la Organización Panamericana de Salud. Entonces, esos son los miembros titulares de la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Y todos tienen, o sea, voz y voto, como se suele decir comúnmente. También, para aclararnos más, el Instituto Nacional de Salud es aparte, es separado de CONAREM. El Instituto Nacional de Salud es el órgano formativo del Ministerio de Salud Pública. Es una institución de educación superior. Está creada por ley, como las demás instituciones de educación superior en nuestro país. Pero cuando se creó la CONAREM, como el ministerio, realmente creo que no estaba seguro de quién podría hacer la parte operativa de la comisión. Porque como comisión, la Comisión Nacional de Residencia Médica no tiene presupuesto, no tiene gente que trabaja para ellos, por decirlo así. Entonces, ese rol se asignó al Instituto Nacional de Salud. Entonces, el ITS es el brazo operativo de la CONAREM, pero no son la misma cosa. El director general del Instituto Nacional es el coordinador general de la CONAREM, pero es un miembro más del pleno. No es que él dirige ni nada por el estilo, o él o ella, dependiendo de quién ejerce las funciones en el momento. Y a mí, como yo estoy ahora en el puesto de director de Residencia Médica, a mí me toca el rol de ser secretario ejecutivo de la CONAREM, pero yo no soy miembro oficial del pleno. Yo no tengo voto, por decirlo así. Yo participo de las reuniones, participo de las deliberaciones, pero yo no soy realmente un miembro de la Comisión Nacional de Residencia. ¿Por qué menciono esto? Porque, para que ustedes entiendan el porqué, cuando a veces ustedes desde la unidad formadora nos hacen preguntas o tienen dudas, nosotros a veces les podemos responder de inmediato, porque si es claro el reglamento y si hay precedente de la situación en la que están ustedes, les podemos dar a veces una decisión o una opinión rápida. Pero si es una situación en donde hay que interpretar el reglamento, donde hay que ver cómo se aplica, eso tiene que ir a la comisión. Entonces, a veces nosotros no les podemos dar una respuesta inmediata, tenemos que llevar eso al pleno. Se discute en el pleno y ahí recién se puede responder a lo que ustedes están necesitando. Después están las unidades formadoras, de las que creo que todos los que están forman parte, con el departamento de docencia. Debería haber una coordinación académica por especialidad y están los docentes y los tutores. Ahora, ¿qué rol tienen las unidades formadoras? Esto creo que es muy importante porque estas dudas surgen y a veces los residentes no entienden esto y quieren encontrar un poco la vuelta a una cierta situación. La organización y la gestión académica administrativa de la residencia es potestad de la unidad formadora. La CONAREN no tiene la potestad de decirle a la unidad formadora, ustedes van a aceptarlo, cuál rotación o esto o aquello. Eso es potestad de la unidad formadora y cuando menciono la gestión académica, ahí también estoy incluyendo el rol de la universidad o la institución de educación superior que da el posgrado. O sea, la universidad y la unidad formadora son los que manejan el desarrollo y la gestión académica de la residencia. La CONAREN lo único que hace es que presenta el reglamento general que te dice, tienen que tener un programa de formación y tienen que cumplir ese programa de formación, pero no le podemos decir nosotros qué cumplir dentro de ese programa de formación. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos casos siempre cada año de residentes que vienen y dicen, yo quiero rotar en tal o cual lugar, me salió una beca para ir al exterior. Y básicamente lo que dicen es, yo quiero que ustedes CONAREN le digan a la unidad formadora que yo me puedo ir. Y no nos corresponde a nosotros. Eso les corresponde a ustedes, la unidad formadora y específicamente el departamento de docencia. También, eso va también de paso con el tema de los exámenes. A veces también los residentes que no promocionan porque se aplazan en un examen, quieren venir a la CONAREN y decir, bueno, a mí me aplazaron y yo quiero que ustedes le digan que me den un examen extraordinario. La CONAREN, otra vez, no tiene potestad en eso. Eso depende de la unidad formadora y de la reglamentación que exista en el posgrado correspondiente. Entonces, la CONAREN no tiene injerencia en los aspectos formativos de la residente. También les menciono el artículo 24. Los médicos del servicio son integrantes del cuerpo docente. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre surge la duda de médicos de la planta que dicen, no, 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 yo no estoy acá para enseñar. Bueno, lastimosamente hay una resolución del Ministerio de Salud que dice que sí, sos parte del cuerpo docente. Hay un reglamento que dice eso. Ahora, yo sé que la realidad es que un artículo en una resolución no le va a convencer. Pero eso les comento solamente para que ustedes, por lo menos moralmente, se sientan respaldados de que sí, el reglamento general dice que todos los médicos del plantel tienen que participar en la formación de los residentes. También es muy importante entender que los médicos residentes no pueden reemplazar a los médicos del servicio en sus funciones. Si les pueden acompañar, pero no les pueden reemplazar. Entonces también nos llegan preguntas. Nosotros queremos hacer una campaña de vacunación y le queremos un día al residente que haga la campaña de vacunación. No puede el residente estar sin eso. Esa es una función que le correspondería a un médico de planta. Si el residente se podría ir con ese médico de planta, si es que es parte del programa de formación o si es una actividad de extensión universitaria, por ejemplo. pero no puede estar solo ese residente tiene que estar supervisado y acompañado por un médico de planta y ahí también entra el siguiente artículo que es que toda actividad del médico residente tiene que estar avalada con la firma del tutor o del médico de guardia entonces la firma nuestra como médico sabemos bien que no es la firma de cualquiera nosotros cuando firmamos un documento estamos dando constancia de la veracidad de ese documento tiene un peso mucho mayor que la firma de cualquier persona ¿por qué menciono eso? porque ahí entra la filosofía de supervisión de los residentes yo como supervisor de un residente yo tengo que firmar cada acto que el residente hace no quiere decir que el residente no puede firmar quiere decir que yo tengo que avalar eso entonces el residente puede firmar un reposo puede firmar una constancia pero yo como tutor y supervisor tengo que avalar eso con mi firma yo tengo que perciorarme de que este documento o ese acto está bien hecho entonces ahí entran los grados de supervisión si es un R1 y estamos a principios del año académico en la mitad de mayo y ese R1 está haciendo un acto médico yo como supervisor debería estar encima de él y mirándole y viéndole y censurándome de que está haciendo las cosas bien para poder firmar ese documento que avala lo que él hizo su evolución, su indicación yo tengo que estar bien encima de él si es un R3 o un R de último año y estamos en febrero y en dos semanas ese residente va a ser especialista entonces a lo mejor yo como supervisor no le voy a estar tan encima de él por decirlo así a lo mejor me va a llamar me va a decir que está haciendo yo le digo si me parece bien termino lo que estoy haciendo y me voy y veo la ficha algo así entonces los grados de supervisión van a ser distintos pero eso ya depende de mí como supervisor de cuánta confianza yo tengo en ese residente cuánta competencia ha demostrado este residente porque al final del día yo soy el que tengo que avalar ese acto con mi firma y yo me tengo que hacer responsable de ese acto muy bien los horarios creo que ustedes saben bien quiero hablar un poquito sobre las guardias el reglamento es bastante específico en cuanto a las guardias trato de no leer siempre la diapositiva pero acá si quiero hacer un pequeño una pequeña pausa en eso es tienen que hacer una guardia por semana hasta dos guardias semanales más la dominical que tiene que estar distribuido equitativamente o sea que no puede ser el mismo residente que siempre hace guardia dominical no más de tres guardias por semana incluyendo la dominical esto está específicamente dicho en el reglamento y no pueden ocurrir con una frecuencia menor a cada tres días ¿qué significa eso operativamente? un residente en una semana si vamos a una semana de lunes a domingo un residente puede ir a hacer guardia por ejemplo lunes jueves y domingo pero no puede hacer lunes miércoles y sábado porque ahí hay una frecuencia menor de cada tres después podría ser martes viernes y ahí ya le tocaría el próximo lunes o sea esa es la frecuencia y el esquema que tienen que seguir las guardias entonces no puede haber guardias cada 48 horas por ejemplo lunes, miércoles no puede haber guardia jueves sábado no puede la persona siempre hacer el mismo la misma persona al domingo entonces eso es muy importante que ustedes cuando estén revisando los esquemas de guardia estén prestando atención a eso y yo sé que no es solamente los jefes de servicio que tratan de violar eso yo sé que sabemos que los residentes también a veces hacen cambios ellos porque tienen un casamiento quieren ir de viaje tienen esto aquello lo otro entonces a veces entre ellos también hacen cambios que violan el reglamento entonces realmente yo creo que todo eso debería pasar por el departamento de docencia para que eso se pueda verificar que está en orden y que no viola el reglamento también quiero hacer una pausa acá en este tema de la posguardia porque este es un tema que siempre surge y siempre recibimos denuncias con esto entonces el reglamento yo entiendo que se podría prestar a confusión pero acá en esta charla quiero aclarar bien la filosofía del reglamento y lo que el reglamento dice porque es una situación como dijo en una oportunidad el ministro del interior de interpretar y gustos de los perros la gente interpreta de su manera quiero ir a la última parte del reglamento donde dice en ningún caso la jornada asistencial académica debe superar las 29 horas seguidas del punto de vista de interpretación del reglamento de la CONAREM y esto lo hemos discutido ya justamente en la reunión de este jueves pasado que tuvimos y la comisión se mantiene en esta postura en ningún caso la jornada debe superar las 29 horas esa es la parte importante de este artículo en el reglamento la parte que viene antes que dice habiendo culminado sus tareas asistenciales bueno eso está ahí por un motivo y está escrito ahí a propósito está escrito para que el residente entienda de que tiene que completar sus tareas antes de entregar la guardia no puede estar jorobando ir a desayunar dos o tres horas porque lastimosamente nuestra cultura paraguaya el paraguayo viene a trabajar para desayunar a veces entonces tenemos que tratar de cambiar esa cultura a veces entonces tiene que poder completar sus tareas para hacer una transición adecuada del cuidado del paciente esa es ese es el fondo del reglamento esa es la idea del reglamento es lo mismo que nosotros hacemos cuando somos médicos de planta en nuestras guardias nosotros trabajamos por ejemplo si tenemos una guardia de 12 horas inmediatamente anterior a nuestro cambio vamos a suponer que es a las 19 horas que tenemos que salir nosotros ya preparamos todos los pacientes preparamos todo lo que estamos haciendo para poder pasar al compañero que va a tomar la guardia le damos nosotros le entregamos la guardia le fijamos lo que estamos haciendo los pendientes nos vamos y viene el compañero esa es la misma idea pero no es que yo me quedo como médico de planta hasta las 2 de la noche a veces de vez en cuando eso puede ocurrir pero esa no es la filosofía bueno lo mismo ocurre en la residencia el residente tiene que poder retirarse al mediodía el día después de su posguardia y si no lo está pudiendo hacer hay que ver el porqué pero no se puede decir que ah bueno él no terminó toda su tarea entonces se va a quedar hasta que termine su tarea esa no es ese no es el fondo del reglamento y por eso que está ese en ningún caso quiero estar bien claro eso entonces ahí abajo le puse yo las tres posibilidades que pueden ocurrir si el residente no está trabajando no está haciendo bien su trabajo si es porque el residente es Aragán entonces se le puede sancionar porque si no completa su tarea es una violación si es ineficiente especialmente el primer año reciente primer año no sabe nada no sabe nada entonces hay que orientarle ayudarle y enseñarle y cargarle con más trabajo no es la solución y si hay sobrecarga de trabajo entonces hay que mirar el servicio entero pero tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura y nuestra idea de que el residente el burro de carga y todo el servicio todo el hospital descansa todo el residente especialmente el R1 el R1 es el médico que sabe menos en todo el hospital y a veces es el que más trabajo se le da y eso no puede ser entonces quiero dejar bien claro la interpretación de este reglamento yo sé que hay gente probablemente en esta sesión que no está de acuerdo conmigo pero les quiero mostrar el por qué este es el por qué por qué está el reglamento esto tiene una fundamentación científica en salud que está comprobada en múltiples estudios y este sí voy a leer los médicos que trabajan más de 24 horas cometen 36% más de errores médicos graves cometen 5 veces más errores de diagnóstico grave tienen el doble de fallas de atención en el trabajo de noche duplica el riesgo de un accidente automovilístico que ya hemos tenido esto a conducir de casa sufren 61% más lesiones ocupacionales y tienen un rendimiento igual a una persona que está alcoholizada este es el trasfondo y el motivo por el cual está ese reglamento entonces el insistir hoy en día que el residente se tiene que quedar hasta que termine no importa si las 9 de las 12 de la noche no tiene justificación no tiene justificación pedagógica y no tiene justificación científica entonces tenemos que ir cambiando eso y por eso estamos teniendo estas sesiones para ir capacitando educando sabemos que va a ser un cambio cultural sabemos que va a tardar un tiempo pero tenemos que empezar tenemos que empezar ya desde ahora a entender el por qué de este reglamento suficiente con eso vamos a seguir y después las preguntas seguro que va a surgir otra vez eso tema cuanto a la asistencia tiene que tener el 80% de asistencia para promocionar eso incluye todas las actividades eso incluye guardias incluye todas las horas que tiene que hacer ¿por qué digo eso? porque yo sé que a veces hay situaciones que los residentes se enferman entre comillas en sus guardias pero sabemos que la guardia yo acabo de hablar un poco en contra de la guardia pero estoy hablando en contra de la guardia prolongada no estoy hablando en contra de la guardia sabemos que como médicos nuestro rol también es atender pacientes no solamente en horarios de oficina sino también en horarios nocturnos y horarios de fines de semana y son distintas las situaciones es muy difícil es muy distinto perdón atender un paciente el lunes de mañana a las 9 que atenderle el sábado de mañana a las 2 de la madrugada entonces esa es una competencia que nuestros residentes tienen que poder adquirir entonces tienen que tener el 80% de asistencia ahí como dice la diapositiva pueden recuperar si tienen un 10 si les falta ese 10% pueden recuperar en el mismo año pero no puede interferir con su horario habitual y no puede haber violación de rescisiones de las guardias entonces si va a tener que recuperar por ejemplo va a tener que recuperar le voy a decir por decirlo por ejemplo va a tener que venir un domingo de 7 a 19 adicional para poder recuperar horas que les faltan por ejemplo pero no se puede quedar 36 horas 48 horas para recuperar entonces eso espero que se entienda si es un caso de enfermedad se podría repetir pongo acá el ad honorem porque la mayoría de los casos eso es lo que sucede eso depende de la disponibilidad presupuestaria nosotros cuando se pide que un residente pueda recursar el año por enfermedad nosotros desde la CONAREM académicamente podemos aprobar o desaprobar casi siempre se aprueba eso porque estos casos que llegan a la CONAREM casi siempre tienen una buena justificación pero el tema presupuestario la CONAREM no maneja eso depende de cada ente sea IPS sea el Ministerio de Salud sea por ejemplo San Antonio Migone que paga el contrato beca de sus residentes entonces académicamente se puede aprobar ese recursar pero presupuestariamente eso ya depende del ente que le está dando el contrato beca entonces no se puede garantizar que va a tener remuneración por ese año pero se puede solicitar y de hecho que este año tenemos tres o cuatro que están recursando en todo el sistema bajo ese sistema y también para enfatizar y esta conversación lo he tenido con varios de ustedes si no alcanza la asistencia míniga no se promociona y punto y otra vez la CONAREM no se mete en esto en el sentido de que muchas veces los residentes vienen y dicen yo quiero recuperar yo quiero recuperar eso es potestad de la unidad formadora determinar el plan de recuperación si se puede si no se puede recuperar no es potestad de la CONAREM entonces si no alcanza el 80% y la unidad formadora dice que no alcanzó el 80% no se promociona no se le renueva su contrato beca es así de sencillo entonces eso es muy importante que los residentes entiendan ese concepto al principio del año para que no vayan después diciendo bueno yo puedo faltar tanto entonces voy a voy a faltar tanto porque después se les va la mano y pierden la asistencia muy bien los derechos eso está en el reglamento algo que sí quiero enfatizar es les sugiero que al inicio del año yo creo que todos ustedes le dan el programa académico y le explican el calendario de actividades yo les sugiero que eso se haga en un acto donde se les hace firmar al residente que eso se hizo o sea que el residente reconoce que recibió el programa se le dijo se le dijo dónde está no es que tiene que ser físico se le dijo está en tal sitio web está en tal lugar acá está el calendario porque una de las quejas que recibimos en nuestra visita a los residentes es que nadie me dijo nadie me dio el programa nadie me dijo el calendario nadie me dijo esto y hablamos con los jefes de docencia sí les dijimos la orientación entonces si no lo están haciendo hagan eso y háganle firmar al residente que efectivamente eso fue lo que lo que ocurrió los residentes recibió eso el tema de la biblioteca recuerden que si van a decir ustedes que tienen bibliotecas en línea el hospital o la unidad formatura tiene que tener acceso a internet pueden decir que está en línea y el residente tiene que acceder con sus propios medios y eso es un área donde tal vez ustedes puedan conseguir colaboración de la universidad que ofrece el posgrado para ayudar en eso porque yo sé que presupuestariamente a veces eso es un poco complicado de hacer recuerden también el espacio y el tema de la alimentación si les aclaro que en el reglamento para todos los residentes solamente ellos tienen el reglamento le exige solamente el almuerzo porque no se les deja salir de la unidad formadora el desayuno y cena es para los que están de guardia quiero aclarar eso no es para todos ahora si ustedes tienen en su unidad y le dan a todos excelente felicitaciones pero eso no es un requerimiento del reglamento del agonario en cuanto a obligaciones es que quiero enfatizar acá el tema de los protocolos por ejemplo en los hospitales del ministerio todos los protocolos que están especialmente ahora en COVID todos esos protocolos bioseguridad todo eso eso es obligación de cumplir porque es un protocolo del servicio y los residentes pueden ser sancionados por no cumplir esos protocolos y esto también sabemos que puede variar de hospital a hospital pero por ende la importancia de que el residente entienda dónde está que se ubique y que conozca los protocolos de su servicio y las disposiciones del servicio recuerden también que las vacaciones o el permiso no excusan la inasistencia a las actividades académicas precisamente clases especialmente hoy en día que las clases muchos estamos haciendo virtuales así como lo estamos haciendo esta jornada realmente no hay no hay excusa para no asistir son muy pocos los lugares en donde uno si hace un poco de esfuerzo no puede acceder a internet no digo que la conexión es buena pero se puede hacer entonces para que los residentes entiendan también que las clases especialmente las virtuales normalmente no hay excusa para no asistir y si decide no asistir y bueno eso va en el 20% de ausencia y después si sigue faltando por algo de ese motivo entonces eso también va a tener su consecuencia menciono eso justamente porque los reposos médicos a veces a los residentes no se les ve no aparecen para las charlas virtuales y eso el reglamento específicamente dice que no excusa o sea no permiten la vacación no permiten no justifica esta ausencia este es otro tema que quiero parar un poquitito para explicar las sanciones y disciplinas están bien descritas en el reglamento el reglamento es muy específico en qué es una falta qué es una falta leve qué es una falta grave las sanciones que se pueden dar para cada tipo de falta y el proceso que se tiene que seguir en ese proceso no voy a pasar mucho no voy a pasar tiempo porque eso ustedes lo pueden leer pero el error más común que tenemos a la hora de tomar medidas drásticas por decirlo así con los residentes que probablemente sí cometieron faltas y que sí merecen una sanción drástica es que la unidad formadora no siguió el proceso de escrito en el reglamento y eso cualquier perdón con el perdón si hay un abogado presente no hace falta ser un abogado bueno un abogado mediocre va a poder decir no 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 se siguió el proceso de reglamento entonces esto está injustificado este castigo esta sanción y va a ganar el residente si es que llega a eso a un estamento judicial entonces por favor lean si tienen dudas pregunten pero tienen que seguir ese proceso y los jefes de servicio y los residentes superiores también tienen que conocer ese proceso porque ahí es también donde ocurre la violación a lo mejor el departamento de docencia tiene bien claro la película sabe bien cómo tiene que hacer pero ustedes después se enteran después del hecho que el jefe de servicio puso un castigo que no corresponde o que no siguió un proceso y esa sanción ahí nos crea problemas después porque es una sanción que se hizo de mala manera por más que a lo mejor correspondía se hizo de mala manera estas son las sanciones que se pueden hacer por las faltas lo que sí les digo es que cualquier amonestación verbal por favor registren registren en el libro de actas registren en la evaluación del residente en el legajo que se le dio una amonestación verbal porque después a la hora de decir que es reiterativo y se dijo que le dio una amonestación pero no se documentó eso no se puede demostrar esto vamos al proceso entonces cualquier amonestación al residente debería estar registrado en alguna parte sea el libro de actas sea el legajo del residente sea vía una nota donde sea tiene que estar registrado después está el famoso apercibimiento por escrito las faltas graves ahí está el listado de sanciones que se pueden dar por faltas leales ahí abajo ustedes vienen algo que quiero enfatizar no está contemplado la guardia castigo o la guardia extra seguimos teniendo unidades formadoras que hacen eso recibimos denuncias no vamos a poder defender a la unidad formadora de eso entonces no se puede dar guardias castigos o guardias extras eso no está contemplado en el reglamento antes que algunos de ustedes se enojen y dejen la sesión porque les parece que es un disfacate espérenme un poco un poquito más tarde les voy a explicar algunas formas de que ustedes pueden darles actividades asistenciales extras porque hay una forma correcta de hacer esto pero no guardia castigo no guardias extras recuerden que no se puede salir en ningún caso se puede violar ese esquema de guardias que les mencioné anteriormente entonces hay que hay que saber entender eso y hay que hacer cumplir eso porque a la hora de cuando se hace una denuncia y se comprueba que se hizo una guardia castigo eso no va a tener ningún fundamento porque no está en el reglamento no se contempla en el reglamento en cuanto a la exclusión de la residencia sacar la residencia si es por inasistencia o por aplazo eso es relativamente sencillo en el tema de que eso es competencia de la unidad formadora o la universidad si la universidad envía una nota y dice este residencia no aprobó se aplazó entonces no promociona ahí no hay discusión y la CONARES no tiene ninguna competencia ahí para intervenir en eso eso es sencillo entonces es muy importante que los residencias entiendan eso para que ellos cumplan y hagan lo que se pide de ellos para asistir y para cumplir con los requerimientos académicos de la residencia eso es clave para que ellos entiendan ahora si es por una violación del reglamento general que generalmente que sería una repetición de faltas graves eso tiene su proceso y se sigue el proceso y si es que el departamento de docencia quiere excluir al residente entonces eso se envía a la CONAREM pero en esa nota ustedes como departamento de docencia tienen que decir nosotros recomendamos la exclusión lo que recibimos mucho es que nosotros enviamos antecedentes del caso a la CONAREM para que la CONAREM tome el dictamen correspondiente no la CONAREM ustedes no tienen que decir qué es lo que quieren y ahí nosotros le podemos decir sí o no entonces eso es muy importante y si se llega a ese punto obviamente por favor llámenos y pregúntenos y vamos a tratar de ayudar a que tiene el proceso de entrada para que se haga justicia que se haga justicia para el residente que se haga justicia para la unidad formadora y para todos pero por favor vamos a seguir el proceso está bien descrito es cuestión de leer y seguir este proceso también les quiero mencionar nomás esto que cada año tenemos el problema de que hay una cláusula de reglamento que está ahí con una buena intención de que residentes que tienen una enfermedad grave fuerza mayor y tienen que renunciar si esa causa de fuerza mayor la enfermedad después se resuelve la idea es que el residente no sufra penalización y que pueda volver a rendir para poder formarse otra vez en el sistema de residencia médica sabemos que eso no somos tontos tampoco nosotros sabemos bien que hay residentes que abusan eso y que no les gusta la residencia entonces usan un problema médico para decir yo voy a renunciar y voy a rendir un trade y voy a hacer otra especialidad bueno desde el año pasado hay un protocolo para ese tipo de situaciones y la idea es la siguiente lo que queremos es que el médico tratante que está firmando un certificado de salud justifique a la CONAREM o fundamente a la CONAREM el por qué esa situación médica impide que el residente realice la residencia médica correspondiente no puede decir nomás está de reposo tiene que decir el residente no puede realizar la residencia médica en esta especialidad por tal o cual o de motivo a veces es claro a veces un residente está internado en terapia intensiva por tres meses que ha ocurrido a veces es claro ahí no hay mucho que discutir y es una situación también que creo que todos podríamos acordar que un residente en terapia por tres meses es una situación de fuerza mayor hay otras situaciones especialmente con los trastornos psiquiátricos que no está justificado que el residente no pueda hacer la residencia el residente podría hacer la residencia tal vez con un calendario parcialmente modificado con algunas cosas pero no está justificado la residencia entonces queremos tratar de mejorar ese proceso y también a la vez cuando el residente se presenta otra vez para rendir cerciorarnos de que cualquiera haya sido la causa de enfermedad que haya motivado la renuncia que eso se haya resuelto eso es muy importante muy bien algunas cosas acá estoy acá vuelvo con el tema de las guardias recuerden que el fondo de este proceso es la adquisición de competencia el ejemplo más sencillo que uso es para el cirujano general el cirujano general tiene que saber hacer una atendicitomia tiene que saber sacar una atendicitomia tiene que poder hacerlo el lunes de mañana a las nueve tiene que poder hacerlo el domingo a la madrugada para eso tiene que adquirir la competencia de hacer eso tiene que saber evaluar al paciente antes durante después del proceso y tiene que tener mano como se dice comúnmente entonces tiene que hacer un número específico de atendicitomia eso puede variar de residente a residente hay residentes que te pueden hacer 100 y con 100 ya te demuestran que pueden hacer el procedimiento hay otros que ni con 200 o está todavía como su supervisor con la duda de que si se puede operar o no puede operar entendemos eso entonces la idea es certificar al final de la formación que el residente es tiene las competencias necesarias sea cuáles fueran esas competencias entonces si no demuestra esas competencias probablemente va a tener que hacer actividades clínicas extras si el residente operó 100 apéndices pero ustedes como jefe de servicio determinan yo no le dejaría operar a mi familia que para mí ese es siempre el criterio de saber si el residente está bien formado o no si yo no le quiero dejar tocar a mi familia no está bien formado y como su formador yo tengo que tomar medidas al respecto entonces si ustedes determinan que ese residente no tiene suficiente competencia para hacer una apendicitomía entonces va a tener que hacer más no hay de otra antes de poder certificar que terminó su formación entonces ahí sí ustedes le pueden pedir a ese residente que venga a hacer extra y ese ejemplo que usó la apendicitomía se aplica a cualquier competencia en cualquier especialidad entonces creo que se va entendiendo el concepto si no adquirió las competencias ustedes pueden pedirle que venga a hacer actividades adicionales pero eso tiene que estar documentado el por qué residente fulanito juancito viene domingo de 7 a 19 porque necesita más experiencia y más práctica haciendo apendicitomía y nosotros ponemos como meta 20 después de los 20 que la otra 20 apendicitomía vamos a reevaluar eso y ver si realmente ahora reúnen las competencias o no eso tiene que estar documentado y con un plan de formación y un objetivo de formación y eso sí les va a permitir a ustedes pedir al residente que venga extra entonces esa es una forma de incentivar que el residente venga y haga lo que tiene que hacer porque si ustedes no pueden decir que él aprendió a hacer evoluciones que él aprendió a hacer alta que él aprendió a hacer certificado de reposo estoy diciendo nuevas cosas entonces va a tener que hacer extra y va a tener que demostrarles a ustedes que él puede hacer y si implica venir tiempo extra lo va a tener que hacer pero esos tiempos extra no pueden violar el reglamento por eso mencioné ya varias veces el famoso domingo de 7 a 19 nadie quiere venir a trabajar domingo si no le toca a su guardia entonces es un buen incentivo o un desincentivo si lo quieren ver así para que el residente trabaje y haga lo que tiene que hacer en su horario normal para que no tenga que hacer actividades recuperatorias pero esa es la forma de hacer actividades recuperatorias no guardia castigo la guardia castigo es un castigo punitivo que muchas veces no incentiva el buen comportamiento lo único que hace es que crea problemas otras cosas si ustedes entran ya deciden que un residente tiene problemas no tiene la capacidad siempre es mejor voy a hablar un poco fuerte siempre es mejor sacarle antes que después a veces los residentes llegan hasta el tercer año y se les sigue arrastrando y eso tenemos que tratar de evitar ya tenemos vamos a ser sinceros entre nosotros tenemos ya muchos médicos mediocres en nuestra profesión y no necesitamos más entonces si se hizo todo lo que se puede hacer para ayudarle a ser residente y no estar rindiendo entonces hay que hay que sancionarle y hay que ver la forma de destruirle pero nos podemos seguir llegando al punto que el residente se está por recibir en su tercer año y ah ese todavía no sabe es mediocre eso se tenía que haber solucionado antes entonces por favor tratar de comunicar eso a los servicios que tempranamente tenemos que ir identificando y si no se les puede ayudar lo siento pero el derecho a ser especialista no es un derecho constitucional no vas a poder seguir en esto por favor documentar todo otra cosa que estamos tratando de enfatizar cuando conversamos con ustedes es en lo posible yo sé que esto en la realidad es un poco complicado pero hay muchos recursos que están disponibles por lo menos en el ministerio yo creo que en todos los hospitales hay unidades de salud mental y hemos tenido muy buena experiencia en varias unidades formadoras en donde de entrada con todos los residentes de todas las especialidades se hace un seguimiento de salud mental con ellos sabemos que es un problema en las residencias y entonces el intervenir temprano siempre es mejor que el intervenir en forma tardía entonces yo les animo a que ustedes de entrada ya trabajen con su jefe de servicio con sus coordinadores para ver determinando qué recursos están disponibles tanto en el hospital como también en la universidad la universidad también está cobrando una mensualidad de una matrícula a los alumnos está participando en la formación entonces ellos también tienen recursos que se deberían ser utilizados entonces muchas veces es cuestión al sacar el teléfono hablar con el director del posgrado hablar con el rector hablar con el departamento que sea para tratar de utilizar esos recursos y ante la duda siempre a preguntar creo que la mayoría de ustedes si no todos ustedes tienen mi número de teléfono tienen mi correo electrónico mi whatsapp siempre tratamos de estar disponibles si no sabemos las respuestas vamos a tratar de agrivar y darles y este es un dicho que me gusta que es de hace mucho tiempo pero nos toca a nosotros estar en esas posiciones ahora por algo yo soy creyente creo en Dios y creo que Dios tiene un plan y Dios nos coloca en las posiciones en las que ocupamos por un propósito y creo que el propósito es avanzar su reino y hacer bien las cosas entonces si nos toca a nosotros estar ahora en la educación nos toca a nosotros estar en los puestos porque estamos quiero animarnos a todos a mí también a tratar de hacer lo mejor que podamos y no esperar porque el tiempo para hacer cambios es ahora el tiempo que tenemos que iniciar aunque sea de a poquito es hoy y si no empezamos hoy y no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca sabemos eso entonces terminando con eso yo voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora si vamos a abrir a las preguntas si alguien tiene entonces si por favor pueden levantar la mano si tienen preguntas y el señor Ronald le va a indicar cuando pueden hacer su pregunta Silvia te escuchamos buen día para todos tengo una consulta puntual bien respecto a la frecuencia de las guardias bueno sabemos que la frecuencia de guardias de un R1 un R2 y un R3 son diferentes ¿verdad? en general lo que quisiera saber porque tenemos una realidad también con estos tiempos de pandemia con ausencias si por ejemplo en nuestro caso un R1 se guardia cada tres días el R2 cada cuatro y el R3 cada cuatro cada cinco dependiendo su su rotación y demás cuestiones es un residente del tercero y del y del segundo año puede hacer tranquilamente guardia cada tres días o sea no está estipulado que por diferencia de año sí o sí se tenga que mantener su esquema de cada cuatro o cada cinco ¿verdad? Correcto entonces hay varias preguntas gracias porque hay varios temas lo que voy a decir es totalmente correcto en el sentido de que el reglamento general de residencias médicas pone esta estructura que mencioné que es máximo de tres por semana la dominical distribuida no puede ser menos de tres días y punto no hace diferenciación por año porque las guardias por año depende del programa de formación entonces ustedes en su programa de formación pueden decir el residente uno tiene guardia cada tres el residente tiene cada cuatro el residente tiene cada cinco pero hay otros programas que podrían decir no cada año de formación nosotros porque tenemos una carga horaria tanta porque necesitamos tantos procedimientos etcétera etcétera todos los años van a ser cada tres las guardias el reglamento no prohíbe eso entonces eso ya depende del programa de formación la otra cosa también que mencionaste Brasilia que este es para todo es el tema de la cobertura muchas veces lastimosamente y sabemos que es la realidad a los residentes se les quiere usar como tapabujeros entonces una cosa es cuando un residente se ausenta y se trata de cubrir entre los residentes lo que sucede más comúnmente lastimosamente que un médico de planta falta y vamos a traer a los residentes para cubrir y eso es lo que queremos tratar de cambiar esa cultura yo sé que es la realidad yo sé que es la realidad pero esa cultura hay que tratar de cambiar por eso que el reglamento sí dice que las tareas de los médicos recientes no pueden sustituir las tareas de los médicos de planta y si un médico de planta falta por algo veo ese motivo otro médico de planta tiene que cubrir o sea que a eso deberíamos llegar yo sé que la mayoría de los hospitales no estamos ahí todavía pero esa es la filosofía porque también sabemos que en el mundo lo que se ha comprobado que los hospitales o las unidades formadoras que mejor forman a los residentes son los que no dependen de los residentes son los que el residente está para ser formado y no para tomar por encima toda la carga existencial pero eso que voy a decir doctora se puede hacer claro que se puede hacer y muchas veces es un tema de conversar los residentes también es también parte de trabajar en equipo que los residentes tienen que aprender yo sé que nosotros como jefes de docencia y coordinadora entendemos eso pero a veces los residentes también tienen que aprender a trabajar en equipo y tienen que aprender a ayudarse y cubrirse también pero eso se puede hacer no está prohibido el reglamento general de residencia médica y yo creo mi experiencia como residente es que si se hace conversando y se hace de una forma equitativa se pueden se puede lograr eso se puede lograr eso pero a veces cuesta a veces cuesta muy bien ¿sí? María Luisa sí hola buenos días ¿qué tal David? hola Maru ¿cómo estás? bien vos sabés que yo quería hacer una consulta algo que dijiste pero no me quedó muy claro es lo de lo de salud mental nosotros por ejemplo en el INCAN no tenemos departamento de salud mental el área las psicólogas son psicólogas y están dentro del departamento de paliativos entonces en el caso de que necesitemos una consulta con salud mental ahí es donde nos sabemos dónde acudir tuvimos una vez un problema con un residente acudimos a salud mental a nivel central pero era muy engorroso porque tenía que ir allá no sé entonces en ese caso se puede recurrir al INS a la CONAREM o cómo hacemos exactamente de hecho que hay varias unidades por ejemplo le voy a agradecer acá no sé si está la doctora Karen o están varios del hospital nacional yo sé que el hospital nacional en varias otras oportunidades ha ofrecido su departamento de salud mental a colaborar con otras unidades formadoras que están en esa situación nosotros estamos a disposición para eso de hecho que nuestro de evaluación y seguimiento que va a ser el que va a dar la tercera charla Nelson Sánchez el psiquiatra entonces muchas veces ya hemos tenido la experiencia de que cuando las unidades formadoras o hospitales tienen problemas de residentes con salud mental nos comunicamos con Nelson y Nelson nos ayuda a encontrarle un lugar pero hasta ahora de las situaciones que hemos tenido no hemos tenido problemas en conseguir ayuda donde a veces tenemos problemas es que los residentes a veces quieren ir por su cuenta a un médico particular y eso sí se pone un poquito más difícil porque es más difícil hacer el seguimiento en este caso pero nosotros estamos a disposición para ayudarle hay recursos hay otros hospitales que sí tienen disponibilidad entonces si esto sucede a alguien por supuesto se pueden comunicar con nosotros y haremos todo lo posible por hacer ese enlace y esa conexión ¿Alguna otra pregunta? Nadie más está levantando la mano lo que quería es sugerirle por favor si se pueden renombrar hay gente que nos ponen su apellido o figuran iPhone o PC y para asentar nuestra presencia nos va a dificultar un poco si es que no sabemos realmente quiénes son Ronald ha dicho que la doctora Marley recién levantó la mano si le puedes habilitar su micrófono ok pueden habilitar cada uno cuando consideren necesario está permitido eso buen día Marley adelante puedes prender tu micrófono Marley por favor ahí 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 se te escucha ok bueno yo tengo una pregunta cuando un residente me pide un permiso por ejemplo yo sé que tenemos esos formularios de los permisos y de los justificativos por ejemplo tenemos a veces casos nosotros estamos en el Chaco estamos alejados y entonces ellos de repente tienen un trámite bancario por ejemplo y ellos trabajan hasta sábado al mediodía entonces el domingo no pueden ir a Asunción para hacer su trámite o otras cosas que ahora estamos viendo mucho que quieren acompañar a un familiar a consultar que está enfermo un papá o una mamá ese tipo de cosas cuando yo doy un permiso por ejemplo para que puedan faltar un sábado de mañana o un viernes ya para alargar su fin de semana eso ellos tienen que compensar de alguna manera con una guardia o con un horario extra o algo así exacta muy buena pregunta entonces ahí entra un poquito el tema que hablé al final que ese mucho de eso va a ser juicio tuyo en este sentido cosa ocurre cosa ocurre verdad es cierto lo que voy a decir Mardi verdad y la famosa en nuestro país no todo se puede hacer en línea entonces van a surgir situaciones con eso entonces el primer punto que el residente tiene que entender es que todos los permisos vacaciones permisos de enfermedad todo eso entra ese 20% inoxigente entonces no pueden ir siempre ellos eso es acumulativo no es que porque tuve que hacer un trámite con la CET o tuve que ir al banco eso es un permiso sin consecuencia todo eso se va acumulando entonces es el primer punto el segundo punto es lo que mencioné que ellos si tienen que demostrar las competencias o sea es otra forma de mirar las cosas ellos si tienen que pues tenemos que atender en un día sábado es difícil que atender un día lunes entonces ellos tienen que demostrar que ellos pueden también atender cuando porque ¿qué pasa los sábados hay menos recursos en el hospital porque hay menos gente entonces ellos tienen que poder demostrar que tienen esa competencia entonces si te faltó un sábado ahí ya entra un poco en tu criterio de si le vas a hacer recuperar o no pero si faltó tres o cuatro sábados si ahí vos podés como coordinadora como jefe de docencia discriminar vos tenés que tener las competencias de poder hacer tu trabajo también está el tema de horas recuerden también que en los programas de formación y esto va a ser muy importante con la charla que nos sigue que los máster hay un mínimo hay mínima cantidad perdón de horas que ellos tienen que hacer entonces en cada rotación no es que yo puedo no es que es acumulativo yo tengo que tener tantas horas en las rotaciones de salud del adulto tengo que tener tantas horas en la salud del niño entonces si yo no cumplo esas horas ahí también hay un problema y voy a tener que recuperar entonces todo eso son aristas que hay que ir viendo y la determinación final va a caer otra vez en la unidad formadora pero si vos le podés pedir que ellos tengan que recuperar eso esa es también una forma de desincentivar el permiso a lo light como se diría en vano y como te digo también hay situaciones lastimosamente también queremos ser justos e iguales para todos pero hay hay recientes que son súper trabajadores que son súper responsables y que te piden un permiso y vos le das el permiso y a esa a lo mejor no le vas a pedir recuperar y hay otros que son badulakes que nunca hacen nada y que tienen el permiso y a esa sí lastimosamente esa es la realidad de la vida entonces y te van a reclamar te van a decir pero por qué es así porque yo no y ahí viene la importancia creo que hay que documentar el tema de las competencias vos no estás demostrando esas competencias también las competencias no son solamente asistenciales son profesionales son éticas son trabajo en equipo todo eso entonces todas estas cosas y documentando y si el residente no está adquiriendo esas competencias sí va a tener que seguir asistiendo hasta que pueda demostrarlos y si no lo demuestra no promociona no promociona es así de sencillo bueno el micrófono está disponible para que cada uno pueda reactivar cuando quiera hacer su pregunta puesto que algunos no saben levantar la mano y no les puedo identificar entonces pueden ir hablando nomás en orden hagan preguntas o si no nos vamos a estar mirando nomás a las nueve hola sí buenos días sí te escucho voy a activar la cámara hola Nelson yo soy el doctor Nelson Sánchez bien bien buenos días gracias doctor David respecto a la a la consulta que había hecho la doctora María Luisa verdad sí es una es una una lástima una pena que que todos los servicios no cuenten con con un departamento de salud mental siendo que que he sabido que al empezar el primer año la calidad de vida de todo todo residente baja a un nivel en una escala verdad de calidad de vida es importante contar con un cuidado integral justamente algo de eso voy a ir hablando en la última charla en este contexto verdad de mucho estrés que es la residencia médica el primer año y en un contexto en el cual es conocido el el hostigamiento el trato no tan afable en un contexto de mucho cansancio estrés preocupación lidiar con la muerte del paciente de las enfermedades que que uno recibe a los 26 años ya está lidiando con la vida ajena y prácticamente la vida ajena está en manos de uno bueno se torna difícil y si uno ya tiene algunos problemas de antemano bueno va va empeorando y la ayuda de salud mental es relevante en en este contexto bueno hay hospitales que si tienen yo estoy en por ejemplo en el hospital de la costañú en el hospital de la costañú si tiene departamento de salud mental en el cual los residentes pueden acudir se hace una una por decir así un tratamiento agudo se estabiliza al residente y se deriva un servicio de adultos porque es un hospital de niños lo ideal sería que puedan todos los residentes o tratarse en en algún lugar donde consideren verdad ellos pero que se les oriente y y se pueda tener esa capacidad de 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 indicar y de prácticamente porque porque es un tratamiento que uno tiene que hacer o sea la salud mental es un tratamiento al igual que un tratamiento traumatológico o sea si estabas con un problema de cadera con un problema de rodillas no podés pararte mucho tiempo un problema de columna tenés que tratarte no podés estar en una cirugía de ocho horas por ejemplo con un problema de columna tenés que ir a tratarte la misma cosa si estás con un cuadro depresivo con crisis de pánico que no podés atender una urgencia tenés que ir a tratarte si eso es concomitante o está correlacionado con algún problema de estrés de familia qué sé yo en este contexto es muy fácil hoy día identificar eso en el cual muchos están perdiendo familiares o tienen el miedo de perder un familiar o ser el causante de haber llevado el virus a la casa y que por su culpa entre comillas prácticamente murió su mamá su papá su abuelo su hijo un contexto muy estresante entonces cuando como tutores como docentes alguien percibe eso tiene que tener la capacidad de poder derivarle a esa persona lo ideal sería si no se cuenta con un centro poder hacer un enlace interinstitucional que sí yo creo que del INS se puede hacer el puente la verdad para ir encontrando algunos colegas algunos centros en el cual se pueda derivar los casos pero obviamente va a ser mucho más rápido si es que cada institución hace un enlace con su unidad de salud mental o el hospital que cuente con departamento de salud mental para poder derivar porque si no van a estar mandando así como dijo la autora con salud mental salud mental no hace consultorio es más bien administrativo va a tener que derivar otra vez son varias escalas que se van que se van teniendo en detrimento del residente en detrimento del aprendizaje en detrimento del servicio y la calidad de vida que es muy importante mi sugerencia para ahorrar tiempo y sufrimiento al residente y a quien está quien está guiándole al residente porque también es una carga emocional tener a un a un residente que no esté estable emocionalmente es poder hacer el enlace interinstitucional con alguna unidad de salud mental si no igual si es que no encuentra podemos hacer el puente nosotros el enlace del INS eso nomás quería decir gracias Nelson he visto que el doctor Miguel Arroyo y el doctor Raúl Ramírez Niza alzaron sus manos entonces vamos a hacer esas dos preguntas y después creo que ya vamos a pasar a la siguiente charla entonces Miguel escuchamos entonces voy a activar tu micrófono y después el doctor Raúl buenos días buen día Miguel excelente bueno no nada más comentaron nomás que justamente en nuestro hospital con la dirección médica nosotros iniciamos ya una evaluación psicológica y también con ayuda de la psiquiatra que está comenzando en nuestro hospital entonces estamos evaluando a todos los residentes el problema nomás es que se vayan ellos cuando vos les citás a veces les citás y están con mucho trabajo pero bueno eso es así pero estamos teniendo una buena experiencia porque ya me dijo justamente que trabaja también en salud ocupacional me dice bueno mira con este tenés que ver más este tenemos que verlo entonces vamos ir conociéndole de ese aspecto que también es una buena experiencia y más le quería compartir gracias gracias Miguel Raúl buen día te escuchamos buen día David buen día para todos gracias por la oportunidad de hablar y muy interesante que hayamos revisado y escuchado por lo menos el tema del reglamento a pesar de los años me ayudó a clarificar varios puntos y seguimos clarificando ahora sobre todo porque hay cosas que la parte asistencial no son muy vamos a decir muy fáciles de llevar con un horario académico que es bastante tolerante con el residente en lo que hace a las salidas del mediodía y lo que hace a como se llama al tema de la de los permisos como decía Marley verdad realmente el programa permite el reglamento permite muchos permisos y la realidad es que todos nuestros servicios verdad y yo puedo hablar menos que nadie porque estoy en un hospital privado se resienten mucho más fácilmente pero esa es otra realidad lo que quería nomás es mencionar respecto al último punto que mencionó el doctor Sánchez yo creo que existe el tema de los grupos Balin que probablemente vos participaste en Estados Unidos a mí me tocó escuchar yo no participé en ningún grupo pero son grupos así de contención que intencionalmente hay que trabajar con los residentes verdad y entonces esto que el doctor Miguel mencionaba hacer un diagnóstico situacional que es lo básico cómo está la salud mental de mis residentes ahora que tenemos tantas escalas disponibles desde las Hamilton los test incluyendo los de Bunora el monitoreo y comparto sencillamente nosotros en el hospital Bautista claro que tenemos por nuestro perfil un capellán disponible una vez al mes tenemos una reunión con ello y por último mencionar que el tema de espiritualidad manejo la espiritualidad que es un tema que en muchas residencias yo he visto que tienen como un tema y es parte del programa incluso y hay mucho que hacer verdad la espiritualidad siempre ayuda también a la contención emocional verdad no hay que olvidar eso entonces creo que nosotros como encargados de unidades formadoras podemos trabajar como el doctor Miguel con diagnóstico para saber dónde estamos con quién estamos y en qué momento de su vida estamos con grupos de sencillamente reunirnos informalmente a trabajar los temas de emociones hay mucho material que puede ayudarnos y por último sugerir que a nivel del INSS podamos hacer un pedido de tener este soporte de enlaces como tiene Brasil con telemedicina que quizás se pueda crear desde el ministerio un departamento de salud mental que para estos casos que a distancia puedan dar contención a los residentes nada más eso gracias a David y al grupo muchísimas gracias Raúl y muy buenas sugerencias y muy buen muy buen muy buen punto quiero pasar ya porque ya de las nueve quiero darle oportunidad acá a la la maquita Zulma Mariucci ella es la directora general de evaluación de la agencia nacional de evaluación y acreditación de educación superior muchos de nosotros hemos trabajado con ella realizando los criterios o elaborando los criterios de calidad para los programas de especialidades médicas en los últimos dos años entonces la conocemos muy bien sabemos el buen trabajo que hace su equipo el enfoque que ellos tienen en la calidad también y como nos ayudan muchas veces a poder entender a veces qué es lo que realmente queremos hacer y este año como creo que todos ya saben por lo menos todas las especialidades troncales más creo que oncología y no recuerdo lo que otra ya han sido convocados para justamente someterse al proceso de acreditación entonces me parece muy oportuno que la Magister Surma haya accedido a estar con nosotros entonces Magister Surma yo veo que ya estás presente entonces por favor te voy a te doy la palabra y te escuchamos atentamente muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos muy buenos días muchas gracias doctor David por la invitación y muchas gracias a todos los participantes de este evento que veo son bastante numerosos y con temas muy interesantes me uní antes porque justamente me interesaba conocer un poco más de ese reglamento que manejan porque en los criterios de calidad que se evalúan en cuanto a las especialidades médicas también se tienen en cuenta esos reglamentos de esas normativas que están emanadas desde la instancia que regulan estos procesos de ofertas académicas en especialidades médicas así es que es un gusto para mí participar en este evento y espero que la presentación que voy a realizar realmente sea de utilidad para todos tanto para los que forman parte de las universidades como también de las unidades formadoras bien voy a hacer una este voy a voy a compartir mi mi pantalla ustedes por favor me avisan si ya lo pueden visualizar entonces si podemos ok muchísimas gracias bien voy a hablar de la acreditación de programas de posgrado de especialidades médicas como el doctor ya me presentó soy Zulma Mariucci soy la directora general de evaluación de la agencia y estuve trabajando muy de cerca principalmente con las consultorías que estuvieron a cargo de la elaboración y posterior validación de los criterios de calidad para las especialidades médicas bien quiero iniciar esta presentación hablando un poco de la creación de la NEAES que se dio en el año 2003 a través de la ley 2072 que es la que crea la agencia nacional de evaluación y acreditación de la educación superior y establece las funciones principales de esta instancia bueno entre ellas tenemos que mencionar que una de sus funciones principales es la de evaluar y en su caso acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior sus carreras de grado y también sus programas de posgrado y otra de las funciones es la de producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior a petición de las instancias correspondientes es allí que damos siempre respuesta a las consultas de los ministerios y también del órgano rector de la educación superior que es el CONES entonces estas son un poco las funciones principales de la agencia que están refrendadas por la ley 4995 del 2013 de educación superior que por un lado crea el Consejo Nacional de Educación Superior y por otro lado le da la potestad a la agencia a través de su artículo 82 de verificar y certificar sistemáticamente la calidad de las instituciones de educación superior sus filiales sus programas y las carreras que ofrecen y elevar continuamente un informe al Consejo Nacional de Educación Superior para que esta instancia que es el órgano rector de la educación superior pueda tratar conforme a esta ley allí tenemos que tener en cuenta también que la ley de educación superior tiene su propia reglamentación a través de la resolución 166 del CONES que establece que todas que todos aquellos aquellas carreras aquellos programas que no se han presentado a tres convocatorias sucesivas de la agencia son pasibles de intervención por parte de este órgano rector bien tenemos que tener en cuenta también que en nuestro país el aseguramiento de la calidad de la educación superior está bajo la responsabilidad de cuatro instituciones principalmente por el ministerio de educación y ciencias por el consejo nacional de educación superior por la ANEAES y por el consejo nacional de ciencia y tecnología en este grupo de instituciones la ANEAES es un organismo técnico es un organismo técnico que no tiene la potestad de intervenir de clausurar de cerrar ni de establecer castigos o puniciones a las instituciones a las carreras o a los programas que no cumplen el órgano rector es el CONES el que puede realizar esas intervenciones por lo tanto nuestra participación como instancia aseguradora de la calidad de la educación superior es metamente técnica y siempre con miras a la mejora continua por eso desde la agencia siempre van a estar recibiendo recomendaciones de mejora aquellas carreras aquellas instituciones y aquellos programas que se presentan a las convocatorias pero no tenemos potestad de realizar otras acciones más allá de esas bien aquí es importante definir muy bien dos conceptos que manejamos y que muchas veces confundimos por un lado la habilitación la habilitación de una carrera de un programa que viene a ser un acto administrativo por el cual se aprueba formalmente una oferta académica y esta habilitación tiene una historia dentro de el transcurso de nuestro de nuestro en educación superior en un primer momento esta habilitación se hacía a través del consejo de universidades posteriormente la habilitación se hizo a través de una ley que es la ley 2529 que daba potestad al consejo superior de la misma universidad de realizar las habilitaciones de sus carreras y sus programas pero actualmente el órgano que hace esta habilitación y que tiene un registro de ofertas académicas y un catastro de las ofertas académicas es el COES es decir que para que un programa en este caso un programa de especialidad médica pueda ofertarse tiene que tener la habilitación del COES posterior a esta habilitación una vez que la oferta académica esté en curso esté vigente y tenga una promoción de egresados llega a la agencia que tiene la potestad de la acreditación la acreditación es la certificación de la calidad de esa oferta académica y esa sí es potestad de la agencia entonces tenemos dos pasos importantes primero la oferta académica la especialidad médica tiene que ser habilitada por el CONES cuando cuenta con una promoción de egresados se inscribe a las convocatorias de la agencia y entra en un proceso que se llama proceso de acreditación donde tiene que llevar adelante algunas etapas del proceso evaluativo que más adelante voy a estar detallado entonces aquí voy a hacer un paro en donde espero escuchar las preguntas yo no les estoy viendo así es que le pido al que está dirigiendo está acompañando esta charla si me puede ayudar con las preguntas que los compañeros están haciendo o que los participantes mejor dicho están haciendo por favor si no hay preguntas hasta esta parte no veo ninguna mano levantada yo quería preguntarte nomás justamente ese tema que mencionaste para aclarar nomás que el proceso creo que la ley dijiste que no me acuerdo pero básicamente que tienen como tres oportunidades para presentarse una convocatoria y es que son pasibles de intervención ¿se podría explicar o detallar un poquitito más esa parte por favor? sí bueno tratándose de carreras y de programas del área de la salud están definidas como obligatorias a presentarse al proceso de evaluación con fines de acreditación realmente la ley 2072 en uno de sus artículos precisamente en el artículo 2 establece esa obligatoriedad para las carreras y programas del área de salud igualmente hay una resolución de la agencia que es la resolución 195 donde otra vez detalla las carreras y los programas de las áreas correspondientes y entre ellas se encuentra las que corresponden al área de salud y en este sentido el CONES que es el órgano rector de la educación superior a través de su resolución 166 que es la que reglamenta la ley 4995 dice que una carrera o un programa que no se presenta a tres convocatorias de la ANEAES que no pasa por estos procesos de evaluación y acreditación es pasible de intervención que hace la ANEAES cuando hace una convocatoria todas las inscripciones todas las solicitudes de inscripción y todas las inscripciones aprobadas informa al CONES entonces el CONES tiene la posibilidad de verificar qué programas ya se han presentado qué carreras se han presentado y quiénes no lo han hecho y cuando pasa tres convocatorias a las que no se han presentado a las que no han llevado a cabo estos procesos evaluativos son pasibles de intervención para el caso de las especialidades médicas solamente la especialidad médica de pediatría ha sido convocada con anterioridad las otras siete especialidades médicas que luego voy a citar aún fueron convocadas en una única oportunidad porque fue convocada precisamente este año entonces no han pasado todavía por este tiempo de tres convocatorias así es que por ese lado tenemos una cierta tranquilidad gracias hola permiso buenos días buenos días adelante yo soy la doctora Patricia Minoso del hospital general Berrobrero tengo unas varias dudas primero por ejemplo qué hacemos nosotros que somos de la especialidad de ginecología de cirugía donde ya tenemos regresados y no tenemos ni idea si somos o no somos acreditados creo calculo que no entonces cómo podemos hacer con quién tenemos que hablar para empezar a poner los papeles y los documentos de regla segunda pregunta nos ha legado esta semana un correo venido del INS sobre el convenio de la unidad formadora y la universidad nosotros no tenemos eso físicamente en el hospital y tampoco no sé dónde ir a buscar o con quién hablar gracias bueno bien en este proceso de formación de especialidades médicas hay una asociación una asociación entre una universidad y una unidad formadora quien habilita la especialidad médica es la universidad ante la instancia correspondiente como ya les hablaba es el CONES actualmente entonces quien solicita la inscripción a un proceso de evaluación es la universidad porque es la universidad la que va a otorgar el título de esa especialidad médica entonces ustedes como especialidad médica en ginecología no pueden estar acreditados porque recién se ha hecho la convocatoria entonces la universidad que es la universidad cabecera que es la que ha habilitado ese programa es la que tiene que solicitar si usted me dice con qué universidad está trabajando esa unidad formadora yo le puedo decir si ha solicitado o no ha solicitado la inscripción por ejemplo universidad católica muy bien bueno le doy la tranquilidad de que ya han solicitado la inscripción a este proceso entonces cuando ustedes reciban la 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 aprobación de esa solicitud ustedes van a empezar con un proceso que se llama de auto evaluación y para ese proceso de auto evaluación la agencia va a arbitrar todas las medidas técnicas necesarias para poder ayudarles a ustedes orientarles a ustedes en ese proceso de auto evaluación ok bien podemos ¿podemos proseguir? ¿podemos continuar? bien en este sentido una vez que se crea la agencia y tiene la potestad de evaluar y en su caso acreditar la agencia trabajó un modelo evaluativo que es el modelo nacional de evaluación y acreditación de la educación superior este es un modelo sistémico un modelo que que se basa en unas etapas de cumplimiento cíclico porque la evaluación y la acreditación no son eternas tienen un proceso tienen una vigencia determinada y tiene un sustento teórico en el cual se apoya que es el modelo sistémico ahora el modelo nacional para poder implementar su proceso evaluativo descansa en varios mecanismos cada uno de estos mecanismos han sido elaborados y validados de manera muy participativa y transparente en este caso tenemos varios mecanismos actualmente tenemos siete mecanismos en vigencia el mecanismo de evaluación de carreras de grado que es el más antiguo vamos a decir y el más implementado hasta el momento específicamente en la modalidad presencial desde el 2009 empezamos trabajando con los criterios de calidad para la evaluación y la acreditación de carreras de grado y allí encontramos a nuestra carrera madre que es la de medicina entonces primero empezamos con ocho carreras y luego fuimos aumentando actualmente la agencia evalúa más de cincuenta carreras a través de los criterios de calidad que ha elaborado en todo este tiempo desde su creación y ha implementado específicamente desde el 2009 también tenemos un mecanismo de evaluación y acreditación de carreras en la modalidad a distancia que es bastante nuevo hemos trabajado el año pasado en medio de la pandemia y en la modalidad virtual a través de una consultoría internacional y hoy en día ya es una realidad porque ya tenemos la convocatoria también para esas carreras desarrolladas o impartidas en esa modalidad luego tenemos el mecanismo de evaluación de programas de posgrado para la evaluación de los programas de posgrado en la modalidad a distancia es nueva también al igual que en la modalidad también en el caso de carreras de grado se ha trabajado el año pasado a través de consultoría internacional se ha validado y hoy en día está convocado y luego tenemos el mecanismo de evaluación de programas de posgrado en la modalidad presencial tenemos allí una división los que corresponden para la evaluación de las maestrías y doctorados y el que corresponde para la evaluación y la acreditación de las especialidades médicas que es el tema que hoy nos ocupa ¿verdad? entonces ese mecanismo para la evaluación de las especialidades médicas ha sido elaborado de manera participativa con el concurso de las distintas instancias que forman parte de la academia las universidades las unidades formadoras el ministerio de salud pública y bienestar social y otras instancias como el CONES y también los representantes de las distintas sociedades médicas muy bien además tenemos un mecanismo que es el mecanismo de evaluación institucional que evalúa a las instituciones como un todo entonces esta es una una evaluación que evalúa a las universidades a los institutos superiores a los institutos de formación docente inclusive a los institutos técnicos profesionales hoy en día están en proceso de evaluación con fines diagnósticos las universidades y los institutos superiores hay ocho universidades y ocho institutos superiores que están en ese proceso ya culminando la etapa de auto evaluación e ingresando a la siguiente etapa que ya va a ser la etapa de la evaluación externa bien dedicándonos ya a la parte de los programas de especialidades médicas hoy están convocadas o están convocados mejor dicho los programas de especialidades médicas de estas ocho titulaciones medicina familiar anestesiología y reanimación ginecología y obstetricia cirugía general ortopedia y traumatología pediatría clínica medicina interna oncología clínica médica esta convocatoria se hizo a través de la resolución 69 que es de este año esta resolución tiene un cronograma de cumplimiento que establece etapas para la inscripción para la aprobación de la inscripción para el proceso de auto evaluación que está previsto para todo este año 2021 y para la evaluación externa que está prevista para el 2022 todos estos criterios de calidad han sido elaborados de manera participativa a través de la contratación de consultorías todas las consultorías han sido nacionales estas consultorías han sido llamadas a través de la organización de estados iberoamericanos de manera pública se ha ingresado a un concurso público en donde los consultores han ingresado una vez aprobados los requisitos que eran parte de esa consultoría entonces para la evaluación y la acreditación de las especialidades médicas tenemos que tener en cuenta dos documentos orientadores que son los que valga la redundancia van a orientar todo el proceso de auto evaluación y de evaluación externa de estas especialidades médicas donde no solamente se va a considerar a la universidad sino también a la unidad formadora estos documentos orientadores son los criterios de calidad los criterios de calidad son específicos para cada especialidad médica y fueron construidos y validados por la consultoría y con un acompañamiento de comisiones consultivas ¿cómo se generó esto? se hacen los llamados a las consultorías para cada una de las especialidades médicas se tiene el consultor e inmediatamente la agencia conforma una comisión consultiva que está integrada por miembros de las universidades las unidades formadoras las instancias responsables de estos procesos como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el CONES los gremios profesionales etcétera son todas las instancias que forman parte a través de sus representantes un titular y un suplente de las comisiones consultivas estas comisiones consultivas se reúnen juntamente con el consultor para analizar la propuesta que presenta el consultor de estos criterios de calidad durante tres reuniones mínimamente algunas veces se discuten más pasamos a cuatro reuniones algunas veces a cinco y luego se pone en validación virtual a través de la página web de la agencia donde permanece durante un periodo de un mes y allí toda la comunidad académica interesada en estos procesos hacen sugerencias de mejoras al documento presentado por la consultoría juntamente con la comisión consultiva y finalmente se hace un taller final de validación donde nuevamente invitamos a todas las universidades a todas las unidades formadoras que tienen relación con esa especialidad médica para que puedan hacer sugerencias en ese último taller y finalmente estos criterios de calidad pasan al consejo directivo para su aprobación que tienen que contienen estos criterios de calidad que son específicos la definición del profesional especialista el perfil de egreso que tiene que tener la estructura básica del plan de estudios todo lo relacionado a la práctica profesional las rotaciones que debe realizar en el tramo de las residencias que tiene que hacer la carga horaria para cada caso tanto la carga horaria para la parte teórica como también la parte práctica los contenidos mínimos y lo básico de la infraestructura que debe tener cada una de estas especialidades médicas eso lo vamos a encontrar en la página web de la agencia que está en la parte de los programas de especialidades médicas cada criterio de calidad según la especialidad médica que corresponda entonces eso es específico para cada uno porque no es lo mismo el perfil de egreso de cirugía general que el perfil de egreso de ginecología por ejemplo son diferentes y son trabajados elaborados y validados por los especialistas en cada uno de estos programas y el otro documento orientador es la matriz de calidad esta matriz de calidad si es una matriz genérica es válida para todos los programas de especialidades médicas y aquí vamos a encontrar las dimensiones los criterios y los indicadores a través de los cuales vamos a evaluar lo específico que tiene cada especialidad médica dentro de las dimensiones que no me voy a extender mucho porque eso lo vamos a estudiar en los cursos de auto evaluación que la agencia ofrece y que próximamente va a ofrecer para las especialidades médicas solamente voy a hacer referencia a cuáles son las dimensiones que se evalúan en primer lugar se evalúa la gestión del programa cómo el programa está gestionado y cómo está insertado dentro del contexto institucional cuál es el proyecto académico dentro del proyecto académico se hace una relación directa con la que corresponde al criterio específico de la especialidad en cuanto al perfil de egreso el plan de estudios la carga horaria las rotaciones todo eso se relaciona a través de esta dimensión con los criterios específicos luego está lo que corresponde a las personas al cuerpo directivo al cuerpo docente al personal de apoyo a los estudiantes luego está lo que corresponde a bienestar y ambiente institucional y cuando hablamos de bienestar no solamente hablamos de bienestar físico del estudiante de los docentes de todos los actores que participan en estos programas sino también hablamos del bienestar mental que ya el profesor estuvo haciendo referencia también se evalúa la infraestructura y los recursos administrativos la parte presupuestaria en la parte de los recursos el instrumental los elementos que se tienen que tener en cuenta para la formación de estos profesionales de tal manera que puedan adquirir ese perfil de egreso que está requerido en los criterios de calidad la investigación y la innovación es otra de las dimensiones y por último la responsabilidad social y la vinculación con el entorno todo esto está definido en la matriz de calidad y está otra vez agrupado a través de criterios y de indicadores que son ya los niveles mínimos de visión que se tiene que observar para ver si hay un cumplimiento o no de cada una de las etapas que se evalúa bien es así como está estructurado el proceso evaluativo tanto para este proceso de auto evaluación como también para la mirada que tienen que tener posteriormente los pares evaluadores en el proceso de evaluación externa bien aquí hacemos otra vez un paro para ver si hay preguntas al respecto ustedes me avisan porque solo veo pocas personas de mi posición si hay alguna pregunta por favor si hay el doctor Ramírez y la doctora María Luisa doctor Ramírez por favor adelante si doctora Mariucci con respecto al tema de las convocatorias quería preguntar los criterios de la ANEA para medicina familiar así como tengo entendido a fin del 2019 yo represento la universidad centro médico autista y también a nuestro programa que tenemos en el centro médico autista hace años pero tengo entendido que los criterios para medicina familiar recién se aprobaron a finales del 2019 no estoy recordado la verdad que el año pasado estamos todos recordados por el tema del COVID que no sabemos ni dónde estamos parados pero pregunto yo para entender un poco mejor esta convocatoria que está haciendo y del momento que que los criterios fueron recién aprobados en el 2019 2020 fue un año muy atípico igual entrarían ustedes ya a hacer la auto o sea pedirían ya la auto evaluación de los distintos programas este 2021 es la primera pregunta y y y bueno y la segunda pregunta es justamente si eso implicaría ya que el 2022 ahora la por otro lado la también pregunto si es que como hablaba de tres oportunidades de convocatoria verdad entonces eso quiere decir que si uno no se presenta para este 2021 debería presentarse o podría presentar para el 2022 y el 2023 son anuales las convocatorias muchas gracias si las convocatorias empiezo por la segunda pregunta las convocatorias son anuales y es una decisión del consejo directivo hacer dos convocatorias en el año o una sola convocatoria esa es una decisión del consejo directivo pero normalmente se hace una convocatoria anual conforme a la cantidad de ofertas educativas que exista si hay vamos a suponer hay tres especialidades médicas que se ofertan en el país ya se presentaron en la primera convocatoria ya no se hace otra convocatoria al año siguiente porque ya no hay oferta que presentarse por ese lado se hace un estudio previo antes de cada convocatoria puede ser que la convocatoria sea anual si todavía existen ofertas que puedan presentarse si no ya no se hace la convocatoria es una decisión del consejo directivo por un lado por otro lado si los criterios de calidad para medicina familiar se trabajaron en el 2019 a través de una consultoría el trabajo de la comisión consultiva duró aproximadamente cuatro o cinco meses y los criterios de calidad se aprobaron en el 2019 ahora ¿qué es lo que se evalúa? se evalúa la cohorte que tiene egresados entonces si la convocatoria se hace en el 2021 tenemos que ir para atrás 2020 2019 2018 todo ese trayecto formativo que en este caso es de tres años para las especialidades médicas entonces tenemos que tener información que tenga relación con esos años de formación no sé si respondía a su pregunta doctor si en parte si perdóneme que hagamos el diálogo y creo que a lo mejor le va a servir la verdad que nosotros en la universidad tenemos como 12 programas del interior con quienes estamos trabajando de cerca unidades formadoras me refiero entonces creo que es un punto que nos interesa volviendo al tema nosotros tenemos un programa aprobado por el CONES un nuevo programa aprobado por el CONES donde la carga horaria de residencia implica una carga horaria perdón una carga horaria de residencia ajustado a los criterios de calidad que ANEA escritó con el CONES y toda la comisión como usted bien mencionó en el 2019 ahora de ese programa donde las cargas horarias son ¿cómo se diría? son reconocidas a nivel de la universidad ¿verdad? y son exigidas en cada unidad formadora ese programa nosotros no tenemos todavía egresados puntualmente ¿verdad? en ese caso ¿cómo tendríamos que hacer? no solamente se evalúan los que tienen egresados si no tienen egresados todavía no pueden entrar a un proceso de acreditación ahora si ustedes ya tienen egresados de la carrera o del programa de medicina familiar tienen que presentarse con ese programa y el nuevo programa que ustedes tienen aprobado por el CONES es un programa que forma parte del plan de mejoras que ustedes han realizado viendo ya algunas necesidades que tenían para implementar por eso hicieron un nuevo programa ¿verdad? entonces si tienen egresados tienen que presentarse con el programa con el cual tuvieron egresados siempre la evaluación y la acreditación está dirigido a todos aquellos programas de especialidades médicas que tienen residencias médicas es decir que han llevado los tres años de formación en cuanto a la especialidad en este caso la especialidad de medicina familiar me entiendo solo que los criterios de acreditación los criterios de acreditación son del 2019 por ende los programas no han cualquier programa tanto la católica la UCMB como no sé otras universidades que estén apoyando programas o coordinando como bien mencionaban no van a tener registrada esa cantidad de horas de la manera que salvo que se usen registros en paralelo que en parte están en el por eso es que no me queda claro como si unos criterios se aprueban recién en 2019 ¿verdad? y habiendo sido el año 2020 un año totalmente atípico que no sé qué residencia sobrevivió realmente a un programa formativo nosotros lo hicimos con mucho esfuerzo pero no puedo decir tampoco que podamos ser modelo ni referencia ¿verdad? todos los programas hemos hecho lo que se puede porque fuimos más asistenciales que académicos por eso no entiendo por qué han hecho este año la convocatoria ¿verdad? pero como usted dice es electivo hay tres oportunidades entiendo eso aún así me parece que los programas van a poder recién cumplir después del 2019 a partir de ahí tener los tres años que exigen ¿verdad? y ahí sería más lógica la convocatoria ¿no? antes de que se den los plazos para que todos los programas tanto la católica la Universidad Centro Médico Autista mismos clínicas cumplan esos criterios tal cual como salieron escritos recién en el 2019 considerando que ningún documento es retroactivo ahora del punto de vista legal ¿verdad? eso nada más gracias igual por la paciencia no por favor de ninguna manera es retroactivo por eso le digo el programa se presenta tal cual fue desarrollado por supuesto que nadie puede adivinar lo que la comisión consultiva la consultoría y la agencia iban a definir en el 2019 ¿se entiende eso? ¿verdad? pero estos documentos se construyen con lo que los especialistas consideran que la formación debe ser entonces se establece la carga horaria se establecen los contenidos mínimos se establece un plan de estudios pero esa carrera ese programa en este caso que se desarrolló en estos años anteriores tiene un transcurso académico se desarrolló con sus residencias médicas durante tres años a lo mejor no tiene esa carga horaria pero eso se va a evaluar allí entra a tallar la auto evaluación que hace internamente el programa y ve en dónde le fue faltando horas pero eso eso no es para ser castigado eso es para ver bueno aquí nos faltaron horas aquí nos faltaron pasantías aquí nos faltaron algunas cuestiones entonces nosotros tenemos un nuevo proyecto que ya está aprobado por el CONES y se ha iniciado ahora si usted me habla de un programa de especialidad que no tuvo residencia que no tuvo los tres años ese no puede entrar en un proceso de acreditación pero si tuvo la residencia tiene algunas diferencias con este criterio de calidad entonces si puede entrar en el proceso y no va a ser castigado porque no tiene la misma la misma organización que pide actualmente los criterios específicos de calidad y ustedes ya tienen uno nuevo donde dicen bueno ya nos dimos cuenta que estas cosas nos faltaban ahora ya tenemos y eso va a ser analizado tanto por ustedes en el proceso de auto evaluación como por los pares evaluadores en un proceso de evaluación externa para pasar esa información al consejo directivo y dictaminar sobre sus resultados de acreditación no acreditación o postergación pero si fue un programa que se desarrolló con 600 horas o menos de horas que son mínimas que se requieren para una especialidad en nuestro país no para una especialidad médica entonces en ese caso no podría entrar en un proceso de acreditación y eso va a ser analizado previamente por un comité de la agencia para ver la pertinencia o no de entrar en ese proceso en ese caso ¿verdad? eso es así bueno yo voy a dejar mi número de teléfono mi correo electrónico para las consultas que si es necesario ustedes quieran seguir haciendo adelante doctora María Luisa muchas gracias doctor Ramírez ¿qué tal señora Solma? un gusto saludarte yo solamente era una consulta cortita que era más o menos lo que había preguntado la doctora Patricia la solicitud para entrar al proceso de evaluación viene de la universidad pero no del hospital porque ahí creo que hubo una confusión entre nosotros y la universidad con la que trabajamos solicitamos una prórroga pero realmente ese pedido de prórroga vino de la unidad formadora o sea del INCAN quería saber nomás cuál sería el proceso correcto ¿la universidad es la que tiene que solicitar entrar al proceso de evaluación? sí es la universidad la universidad nosotros recibimos esa nota a que se refiere pero es la universidad la unidad formadora es apoyo a la universidad porque quien certifica quien titula la especialidad es la universidad entonces allí donde la universidad también es la universidad la que está habilitada no la unidad formadora ahí hay una hay una asociación y el doctor Ramírez introdujo un tema importante porque dijo tenemos varias unidades formadoras entonces allí hay que tener en cuenta cómo va a ser el proceso de evaluación porque si la universidad tiene un solo programa habilitado que está ejecutado en varias unidades formadoras todas esas unidades formadoras deben ingresar a ese proceso de evaluación y se evaluará de acuerdo a las competencias que tenga cada unidad formadora yo suelo hacer la comparación de una familia en donde están los hermanos ricos y los hermanos los hermanitos pobres algunas veces algunas unidades formadoras están mejor dotadas tienen mejor infraestructura tienen mejor personal etcétera etcétera y hay otras que están en desventaja en un proceso evaluativo se tienen en cuenta todas y se evalúa por el más débil entonces allí hay eso ¿por qué? porque hay que potenciarle a todos no hay que dejarle al desprotegido siempre desprotegido si no es desprotegido hay que tratar de levantarle los otros hermanos que están mejor posicionados tienen que ayudarle a levantarse a esos que están más desprotegidos bien podemos continuar después tendremos espacio para más preguntas bien ya estábamos abordando las etapas del proceso evaluativo como les decía hay un proceso de evaluación interna de auto evaluación donde el programa de especialidad médica conforma un comité de auto evaluación y hace el análisis del programa a la luz de los criterios de calidad que están definidos y de la matriz de calidad que también está definida por la agencia terminado ese proceso de auto evaluación donde tiene que estar conformados por docentes estudiantes no por directivos porque los directivos son los responsables de la gestión de estos programas y habría un conflicto de interés serían jueces y parte en este proceso es mejor que estén los docentes los estudiantes los funcionarios que son los que están llevando adelante el programa entonces culminado ese proceso de auto evaluación como resultado se va a tener un informe de auto evaluación los anexos que corresponden a las documentaciones a las evidencias que respaldan a ese proceso de auto evaluación y por supuesto un plan de mejoras y allí entra lo que dijo el doctor Ramírez nosotros ya tenemos un nuevo proyecto ese nuevo proyecto ya forma parte de su plan de mejoras la siguiente etapa es la etapa de evaluación externa esta etapa se desarrolla con la participación de expertos que son denominados pares evaluadores que son nombrados por la agencia y preparados formados también por la agencia para cumplir este rol no cualquier especialista por más de que sea de la especialidad puede ser un par evaluador tiene que pasar por un curso de formación bastante exigente aquí he visto que hay algunos que son pares evaluadores y saben la exigencia de ese curso de formación porque tiene que tener conocimiento no solamente de la especialidad sino también de los documentos que forman parte de los procesos evaluativos es decir tiene que tener un conocimiento acabado de los criterios de calidad de la matriz de calidad y de todas las normativas vigentes en nuestro país por lo tanto la segunda etapa que está prevista para el 2022 es la etapa de la evaluación externa con todos esos documentos con todos esos informes que se obtienen a través de la auto evaluación y de la evaluación externa el consejo directivo hace un análisis respecto a la calidad de la oferta académica y eso constituye en el dictamen final que hace la agencia es el juicio de valor que hace la agencia respecto a la calidad del programa evaluado y otorga la acreditación deniega la acreditación o posterga según la situación en la que se encuentra conforme a las evidencias acercadas a través de esos informes cuáles pueden ser los resultados bueno pues lo que ya les dije la acreditación cuando se determine que cumple con los niveles mínimos de calidad establecidos ahí quiero hacer una aclaración que la agencia nacional de evaluación y acreditación hasta el momento evalúa niveles mínimos de calidad eso no significa que son niveles mínimos para no tener calidad sino son niveles mínimos para tener calidad y para garantizar que ese egresado tiene el perfil profesional que tiene que tener como decía el doctor Ortiz hoy en su presentación de que ese egresado pueda atenderle a mi familia eso tiene que tener tiene que tener la garantía de que cumple con los niveles de calidad que puedan garantizar el ejercicio de la profesión la de no acreditación es cuando realmente no cumple con esos niveles mínimos de calidad y bueno tiene que empezar a trabajar sus mejoras y presentarse en una próxima convocatoria y por último la postergación es cuando cumple con lo básico vamos a decir pero tiene algunas cuestiones que mejorar que hacen que la formación de ese profesional no reúne los mínimos de calidad establecidos entonces en ese caso se hace la postergación de la acreditación entonces tenemos tres dictámenes la acreditación la no acreditación y la postergación para llegar a esta decisión a nivel de la evaluación de los indicadores se establecen unos juicios valorativos unos juicios valorativos que son cualitativos de cumple cumple parcialmente y no cumple y a nivel de los criterios se establece una escala valorativa es decir se le hace una asignación numérica esa asignación numérica que hace se hace a nivel de los criterios es lo que nos permite tener un promedio al final de la evaluación este promedio ya lo hacen los miembros del comité de auto evaluación y lo vuelven a corroborar los pares evaluadores y lo presentan a la agencia entonces si el promedio que se obtiene es de 4,5 a 5 el programa acredita por 6 años si el promedio que se obtiene es de 3,5 a 4,4 el programa en este caso acredita por 4 años si el promedio es inferior a eso es de 2,5 a 3,4 entonces posterga y si es de 1 a 2,4 no acredita en el caso de que no acredite la ley le otorga a la posibilidad de volver a presentarse a una siguiente convocatoria transcurrido un año de la resolución de no acreditación en el caso de la postergación cuando posterga un programa tiene 9 meses para implementar las mejoras y ustedes me van a decir pero 9 meses es muy poco bueno hay cuestiones que si se pueden cumplir en ese plazo y hay cuestiones que se tiene que demostrar la posibilidad de llevar adelante los siguientes años hay cuestiones que vamos a poder obtener a lo mejor en dos años pero hay que mostrar hay que demostrar de que eso es posible es viable realizar en ese tiempo entonces en 9 meses tiene que volver a presentar un informe de implementación de plan de mejoras para que la agencia en un plazo de un año transcurrido desde la resolución de postergación pueda dictaminar respecto a si acredita o no acredita si una carrera si un programa mejor dicho postergó solamente le queda en la verificación de la implementación de mejoras dos posibilidades acredita o no acredita esto es en cuanto a los resultados que se puede obtener en un proceso de evaluación bueno pues esta es nuestra sede nueva estamos ubicados en william richardson número 546 entre incas y aztecas en el barrio ahí se barrio barrio vista alegre de la ciudad de asunción estamos siempre a las órdenes de todos ustedes aquí les dejo mis datos de contacto mi correo electrónico es de que evaluación arroba nea es punto go punto pi mi teléfono que funciona las 24 horas es 0961268038 y ahora estoy nuevamente disponible para las preguntas esto dejo para que les quede a ustedes si quieren anotar con mucho gusto serán atendidos buenos días y estoy atenta buenos días no sé si me escuchan a mí si le escucho le escucho solo que no sé su nombre porque solo dice usuario si solamente pone usuario también es un problema que tuve con el tema de la inscripción al menos saludar aquí a todos a los colegas a los compañeros soy el doctor César López Vivero y tengo a cargo el posgrado de ginecología obstetricia acá en la Universidad Nacional de Itapú en Encarnación lastimosamente no pude parece que no no quedó apuntada mi inscripción y bueno eso ya veré cómo hacer pero la pregunta es a usted es la siguiente en el último ítem había hablado del tema de acreditación de cuando no es acreditada no cuando se pospone esa es la pregunta puntual ¿qué pasa en ese caso? ahí donde pone uno cuando el puntaje es de 1 a 2.4 no acredita hay la posibilidad de que vuelva a presentarse cuál es el tiempo cómo es bueno es justamente lo que les decía cuando un programa no acredita la ley 2072 le faculta a presentarse nuevamente un año después de la resolución de no acreditación es decir ese programa durante ese año tiene que implementar las mejoras tiene que hacer la tarea de acuerdo a las recomendaciones que le deja la agencia porque la agencia deja recomendaciones para los casos para todos los casos realmente no hay ninguna ningún programa ninguna carrera que tiene una acreditación con una excelencia total porque estamos evaluando niveles mínimos de calidad entonces al cabo de un año este programa puede volver a solicitar entrar en el proceso de evaluación y vuelve a hacer su proceso de auto evaluación recibe a los pares y tiene un nuevo dictamen pero tiene un año según la ley de facultad doctora Marlene caballero creo que tiene la mano levantada adelante doctora sí buenos días yo estoy en el hospital general de Luque estoy en la cátedra de pediatría realmente y bueno escuché hace rato comentó la disertante que pediatría entraría a evaluación nosotros estamos con la universidad católica de asunción verdad y quería saber cuáles serían los pasos una vez que la universidad haya solicitado la evaluación de la calidad académica que estamos brindando ahora bien una vez que la agencia recibe esa solicitud de inscripción es analizada por el estudio jurídico la asesoría jurídica que ve si la carrera está habilitada si están legalmente conforme a las normativas y luego pasa al equipo técnico es un tiempo de 15 días en donde el equipo técnico tiene que definir si el programa realmente reúne las condiciones para entrar en un proceso de acreditación una vez que ustedes reciben la aceptación de la solicitud de inscripción entra a la siguiente etapa que ya es la etapa de la auto evaluación en donde el programa tiene que formar su comité de auto evaluación y trabajar con los criterios específicos y la matriz de calidad para ir elaborando un informe un informe juntar las evidencias preparar el plan de mejoras que van a trabajar durante todo este año todo el 2021 es de auto evaluación la agencia va a ofrecer próximamente cursos de capacitación de orientación de cómo hacer el proceso de auto evaluación para que todos los miembros de las comisiones de auto evaluación puedan estar en ese curso y puedan ver el procedimiento a aplicar para estos casos pero para eso tienen que tener su comité de auto evaluación ya conformados por docentes funcionarios estudiantes residentes que puedan trabajar en ese proceso de auto evaluación donde van a estar analizando indicador por indicador a la luz de los criterios de calidad entonces primero ustedes van a recibir la aceptación de la solicitud que ya lo habrán hecho posteriormente van a conformar ya su comité de auto evaluación y van a recibir el asesoramiento de la agencia a través de ese curso fuera de eso si ustedes necesitan cualquier tipo de asesoramiento específico ustedes pueden solicitar a través del correo electrónico que les había dejado diciendo necesitamos hacer consultas las consultas se hacen a través de todos los medios telemáticos y lo hacemos todo el tiempo nuestro horario laboral realmente es de las 7 de la mañana o las 8 de la mañana hasta las 15 horas pero realmente nos extendemos mucho más que ese horario laboral de acuerdo a los requerimientos que tenemos de las instituciones de educación superior así es que por favor si ustedes necesitan algún tipo de asesoría ustedes nos solicitan que vamos a estar con ustedes perfecto perfecto muchísimas gracias la vamos a estar escribiendo desde ya ahora si por favor muchas gracias Magis de Mariucci es una excelente presentación rapidito antes de pasar al siguiente disertante quiero mencionar que en el INSS nosotros ya hemos pasado estamos pasando justamente por el proceso de la evaluación tanto institucional como de maestría y para los compañeros que sepan si la ANEA prácticamente te agarra y te lleva de la mano no es que te tiran un montón de cosas y vos tenés que ver cómo hacer ellos realmente facilitan el proceso quiero dejar claro no es fácil no se te regala nada tenés que cumplir los requisitos pero realmente en los cursos de capacitación que ellos hacen en los talleres se aprenden muchísimo y las herramientas están a disposición para ir a través de este proceso pero es muy importante como dijo la Magis persona que quiero recalcar eso que ustedes ya estén en comunicación con las respectivas universidades y se metan en este proceso porque es un trabajo que hay que hacer en equipo y van a necesitar ustedes trabajar de ahora ya con las universidades en todo este proceso para que puedan llevarlo con México muchísimas gracias otra vez Magister Zulma vamos a pasar ahora al siguiente disertante que es el doctor muchas gracias a ustedes a las órdenes gracias el doctor Sánchez es especialista en psiquiatría y licenciado en psicología es también el encargado del departamento de evaluación y seguimiento en el Instituto Nacional de Salud entonces Nelson adelante te pasamos la palabra hola muy buenos días de nuevo ¿me escuchan bien? si te escuchamos si se escucha perfectamente perfecto muchas gracias voy a voy a ver un poco acá como compartir la pantalla un poco de paciencia a ver acá está ¿se ve? si se ve perfecto perfecto ok ok bueno antes que nada quiero agradecer al doctor David por la oportunidad de poder incluir el rubro por decir así de salud mental en este ciclo de charla consideré y también al doctor Pial Fieri que permite que en mi horario laboral del hospital Acostañú pueda participar en esta charla que es de espero que sea de beneficio para la docencia y para los residentes y en última instancia para los pacientes que son nuestro objetivo como médico algo que casi no se habla por no decir que no se habla es la educación emocional ¿verdad? de lo cual me gustaría hablar ahora y en el ámbito de las residencias médicas me gustaría empezar mencionando un criterio ¿verdad? en algún momento había leído la OCDE había definido la educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos capacidades destrezas y actitudes necesarias para prepararlos para la vida adulta es decir la educación no es solamente académica ¿verdad? yo acá en este contexto incluiría también el aspecto ético pero hasta ahora no logro conocer una manera como se puede enseñar ética ¿verdad? pero en fin vamos a hablar nosotros de la educación emocional este concepto puede ser perfectamente transpolable al contexto de residencia médica en el cual podemos decir que una educación médica de calidad en una unidad formadora obviamente debe asegurar a todos los residentes la adquisición de conocimientos capacidades destrezas y actitudes necesarias para prepararlos como cuidadores de la salud integral tanto suya como la del paciente lo de saber cuidar la salud integral como se estaba mencionando ya de apuchito por decir así en momentos anteriores a la charla tiene que ver con el aspecto mental ¿verdad? hoy día es inviable pensar en la salud física nada más sino que tenemos que tener incluido el aspecto mental y tanto del médico porque uno tiene que estar convencido obviamente de que el cuidado es necesario y de esa manera uno cuida su propia salud integral para poder después estar preocupado sinceramente por el por el por el bienestar del paciente ¿verdad? o si no simplemente vamos a estar repartiendo recetas y eso no creo que sea un acto médico ético por decir así en este contexto entonces podemos ni puedo animarme a decir inclusive que el desarrollo de las competencias emocionales en un alumno ¿verdad? puede ser inclusive más necesario que conocer alguna que otra proteína de membrana bien y como objetivo mi objetivo con esta charla es demostrar a los docentes la relevancia de la autorregulación emocional para el aprendizaje del rol de médico por parte de los residentes y también enseñar la correcta utilización de las emociones en contexto de enseñanza a médicos residentes ¿verdad? generalmente lo que enseñamos es académico ¿verdad? y el problema el residente bien o mal si de acuerdo a mis competencias personales voy encarando como docente pero justamente ese es el objetivo ver que el aspecto emocional es tan relevante también como lo académico voy a hablar un poco considero muy importante entender un aspecto del desarrollo del cerebro y también después cómo intervenir en nuestras propias emociones para el aprendizaje por parte del residente es muy muy conocido que en una interacción con alguien indisciplinado irresponsable o qué sé yo con algo que no que no nos cierra personalmente puede generarnos una irritación un mal estado de ánimo simplemente puede no caernos bien el residente ¿verdad? y el trato va a ser diferente con ese residente por lo tanto eso va a ir en detrimento del paciente no solamente el residente en ese contexto es muy importante que nosotros también podamos intervenir en nuestras propias emociones como docentes vamos a decir bueno a grandes rasgos la mayoría de los estudios hablan que el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años de edad es decir que muchos residentes todavía no tienen cerebro totalmente desarrollado otros estudios hablan de los 30 años y otros hablan de los 40 años inclusive pero a fines prácticos vamos a hablar vamos a quedarnos con que se desarrolla a los 25 años y en tres dimensiones de atrás hacia adelante de abajo hacia arriba y de un hemisferio del hemisferio derecho hacia el hemisferio izquierdo las dos últimas son las que en este contexto nos parecen relevantes y es importante saber que las partes en desarrollarse por último son las que controlan a las que evolucionan primero bien para una correcta regulación emocional es importante que el cerebro trabaje de manera integrada ¿por qué? porque en esto justamente consiste el aprendizaje ¿verdad? de la regulación emocional en poder integrar las conexiones que haya entre las estructuras tanto emocional como la pensante ejecutiva del cerebro voy a ir explicando de mejor manera esto con el correr de la diapositiva a fines prácticos vamos a dividir el cerebro en cuatro ¿verdad? que son estos que están acá el primero y que tiene que ver con la evolución del ser vivo por decir así ¿verdad? de un cerebro reptiliano cuya función principal es la supervivencia conformado por el sistema simpático parasimpático uno se encarga de activarnos ¿verdad? y activa el sistema de ataque o de huir y el otro que produce una parálisis estos son mecanismos de supervivencia cuando el ser vivo se siente amenazado o sea el animal se siente amenazado el más el más arcaico ¿verdad? en este contexto podemos ver un ejemplo ¿verdad? el residente que se sienta atacado o amenazado atacado o amenazado por un un contexto de hostilidad que puede percibir ¿verdad? ya sea porque no sabe hacer algo o no estudió o por un maltrato de algún jefe algún residente superior puede entonces atacar si se ve amenazado ¿verdad? puede responder de manera alternativa altanera puede agredir físicamente puede huir es decir el residente puede hacerse el jembota como decimos ¿verdad? evadiendo la responsabilidad inherente al cargo del médico residente o puede paralizarse por decir así tener una crisis de pánico que es muy frecuente esto de crisis de pánico es un ejemplo simplemente de parálisis por decir así ¿verdad? que se puede ver en muchos contextos y que se ve luego en tercer lugar tenemos un cerebro emocional ¿verdad? en este contexto lo que más nos importa ¿verdad? son las amígdalas en la cual se localizan todas las emociones el cerebro racional también ¿verdad? que él sería otra parte de la división práctica que estoy haciendo que está conformado por un tercio anterior que es la corteza prefrontal y los dos tercios posteriores el tercio anterior es el cerebro ejecutivo el que es la parte la corteza prefrontal que es la encargada de decirnos cómo tenemos que comportarnos ¿verdad? que es la que establece las metas por ejemplo tengo que terminar la residencia de cualquier manera es una meta ¿verdad? del cerebro la corteza prefrontal se encarga de que podamos seguir los pasos para llegar a esa meta ¿verdad? recibe toda la información del encéfalo procesa de esa información toma la decisión que sea lo más adaptativa posible según obviamente lo que pueda según su historia también la historia del individuo este es un cerebro que se ejercita para para ir evolucionando hacia hacia ser mejor vamos a decir en lo que vamos vamos intentando ser mejor por decir así y a ejecutar sus funciones se aprende se aprende y este concepto es muy importante el concepto de figura de apego que tiene que ver con la psicología evolutiva ¿verdad? que voy a ir explicándolo entonces a hacer funcionar el cerebro ejecutivo se aprende de la figura de apego y por lo tanto son nuestros tutores los tutores son los residentes somos nosotros ¿verdad? en caso de tener a cargo los residentes quienes tienen que enseñar cómo se ejecutan las necesidades físicas las necesidades emocionales y los pensamientos es decir nosotros tenemos que enseñarle a los residentes cómo tienen e inclusive que dominar sus emociones ¿para qué? para poder tener alcanzar una meta ¿verdad? la meta es el el mejor cuidado del paciente para eso tenemos que saber comportarnos no podemos estar discutiéndolo con el familiar del paciente lo cual ocurre muy frecuentemente no podemos discutir con el paciente no podemos estar peleando con un compañero de trabajo mientras estamos viendo al paciente ¿verdad? entonces todo eso es muy importante que el jefe de residencia el tutor vaya pudiendo y sabiendo enseñar al residente como vamos viendo en este contexto la enseñanza hasta ahora no está siendo académica sigue en el ámbito emocional bueno el cerebro ejecutivo se construye por medio de la enseñanza con nuestra figura de apego o sea los tutores la figura de apego en este contexto es el tutor y se construye mejor esto puede sonar medio poético pero vamos voy a mostrarle el fundamento enseguida la diapositiva siguiente de un respeto de amor ¿verdad? el amor podemos hacer que sea hacia el bienestar del paciente no hace falta que sea tan romántico ¿verdad? porque en nuestra última instancia repito es el bienestar del paciente como médico tenemos que tener el concepto de que nosotros tenemos que ser humanos ¿verdad? en el amplio sentido no solamente fisiológico y tenemos que aprendemos a ser humanos en ese sentido ¿verdad? con otra persona que es significativa para nosotros si mi jefe de residente mi tutor es una persona muy hostil difícilmente yo aprenda a tratar bien a un paciente por ejemplo ¿verdad? bueno entonces como persona vamos a ir aprendiendo a ser empáticos y sensibles ¿verdad? sensible quiere decir saber percibir la necesidad del otro ¿no? no es que somos emocionalmente afectados por cualquier cosa ¿no? en ese concepto bien en la adolescencia el cerebro se desarrolla mucho este cerebro ejecutivo se desarrolla mucho más lento que el cerebro emocional y el cerebro emocional específicamente la amígdala y el núcleo cumbent que está relacionado con las sensaciones de placer están muy activadas se viven en base a lo que da gusto o no da gusto ¿verdad? y con unas explosiones emocionales vamos a decir entonces la sensibilidad como había dicho que quiere decir el saber conocer la necesidad del otro la empatía saber reconocer la emoción que tiene el otro la colaboración la sociabilidad son habilidades propiamente del ser humano que el ser humano las explotó de sobremanera y no siempre están presentes en el ser humano pero en este contexto los residentes pero se puede desarrollar ¿por qué tenemos que desarrollar eso? repito para el bienestar del paciente los residentes son el medio para el cuidado del paciente y esto se va a poder generar solamente si se reciben buenos tratos por parte de la figura apego que en este contexto son los los tutores bueno y como tutor nuestra función consistiría en enseñarle a usar adecuadamente el cerebro ejecutivo para regular sus distintos más bajos ¿verdad? es decir todas las emociones que pueden ir teniendo y para eso ¿verdad? el ejercicio es poder integrar de manera horizontal y vertical las partes del cerebro que habíamos mencionado ¿verdad? horizontal sería del hemisferio derecho que es que percibe la emoción con el cerebro izquierdo y a la inversa otra vez porque el cerebro perdón el hemisferio izquierdo es el que maneja la información lógica clasifica y reconoce la emoción vamos a ir viendo la necesidad de ir reconociendo en qué emoción estamos qué me genera ¿verdad? la residencia y una integración también vertical ¿verdad? de las zonas más modernas es decir la corteza prefrontal hacia las zonas subcorticales en este caso el sistema límbico donde están todas las emociones no integrar de manera vertical implicaría lo que vulgarmente decimos no tiene filtro ¿verdad? se enoja dispara también en salud mental hablamos de una falta de control de impulso por ejemplo ¿verdad? una persona que si está enojada va a decir todo lo que le viene en mente o va a actuar te va a cerrar la puerta por la cara de manera hostil ¿verdad? no se controla solamente mediante una correcta integración horizontal y vertical vamos a ser capaces de regularnos emocionalmente y en el contexto de que yo pueda regularme emocionalmente también voy a poder saber reconocer al otro cuando no está emocionalmente estable ¿para qué? para poder tranquilizarle para poder luego enseñarle porque vamos a ir viendo como cuando uno está emocionalmente afectado el aprendizaje es muy difícil bien hay que saber que el cerebro repito termina desarrollarse entre los 22 25 años en la mayoría de los estudios la metáfora del doctor Siegel ¿verdad? es muy interesante en el cual muestra una mano abierta como una persona en la cual la corteza prefrontal no tiene una interacción con el sistema límbico y un puño cerrado en el cual si hay una conexión entre ambas estructuras del cerebro ¿para qué? para que una persona pueda estar regulada es decir la corteza prefrontal tiene que controlar al sistema límbico en caso que no se pueda controlar obviamente eso la medicación ayuda y es necesario acá voy a explicarle un poco por qué es relevante también justamente la educación emocional en esta imagen del cerebro vemos la corteza prefrontal y vemos el sistema límbico vemos las sustancias que actúan sobre ambas ¿verdad? en este contexto la dopamina hiper excita en algunos receptores al sistema límbico es decir estoy súper enojado ¿por qué? porque por algún motivo considero que me aplazaron a mí o porque me retaron de balde me llamaron la atención o lo que sea ¿verdad? o no se nos apagó a tiempo ¿verdad? entonces estoy muy enojado y termino gritándole al jefe residente por decir así un contexto en ese contexto la misma sustancia en ciertos actúa en ciertos receptores hiper excita las emociones que están muy intensas y en otros receptores la misma sustancia bloquea inhibe la actividad de la corteza prefrontal esto es un clásico que solemos que solemos ver ¿verdad? o sea cuando uno está demasiado alegre no tiene que prometer nada porque después cuando se enfría el cerebro podemos arrepentirnos de lo que prometimos así también cuando estamos muy tristes no tenemos que no tenemos tampoco que decidir nada podemos arrepentirnos podemos renunciar a nuestro cargo o cosas así y este es el contexto que nosotros como tutores tenemos que saber entender en el residente ¿por qué? porque si está emocionalmente inestable no va a poder aprender ¿por qué? porque no puede ejercitar la corteza prefrontal que es la que le va a ayudar a seguir los pasos para lograr la meta que se propone entonces las vías de comunicación que se van formando entre estas dos estructuras es lo que se conoce como autorregulación emocional eso tiene que ir en un contexto de por decir así esto sería una micro regulación en un contexto de macro regulación con una figura que en este contexto es una autoridad que es el docente ¿verdad? que debe saber ser sensible sensible en este contexto repito es saber reconocer en qué estado emocional está la otra persona saber tranquilizarle a esa persona para que esto baje nuevamente de intensidad y se pueda liberar la corteza prefrontal para que el aprendizaje pueda entrar en este cerebro por decir así en este contexto es que el respeto el amor no es una cuestión romántica sino más bien que tiene el fundamento en en esta en la neurofisiología y es nuestra responsabilidad como docentes saber regularle ¿verdad? a los alumnos para entre y para entrenarlo ¿verdad? para que en el futuro puedan ellos ejercerse de manera autorregulada ¿verdad? que consiste en que las zonas cerebrales superiores puedan controlar a las inferiores es decir que un residente que está tenso que está enojado ¿verdad? sepa que que puede contar igual con ese tutor con ese docente que ese docente no le va a maltratar porque no sabe algo ¿verdad? porque repito en el contexto de que se le maltrate otra vez al residente el residente lo único que va a hacer es tener más miedo o sentirse más enojado en ese contexto cuanto más emocionalmente afectado está más se bloquea la corteza prefrontal por eso el aprendizaje es inviable en ese contexto y lo único que aprende el aprendizaje adaptativo lo único que aprende en ese contexto es maltratar por eso es que ese tipo de maltrato ese trato se va heredando el R1 en diciembre en enero como estaban diciendo por ejemplo el otro día en una reunión no ve la hora de que llegue el primer día para hacer R2 para hacerle lo mismo hacerle sufrir al R1 lo mismo que le hicieron sufrir a él es un contexto totalmente no diable académicamente hablando ¿verdad? y creo que creo que queda bien explicado con con el ejemplo anterior la correcta coordinación entre la amígdala y la corteza prefrontal es lo que se conoce como inteligencia emocional esta inteligencia emocional no solamente hace que uno pueda regularse sino que también pueda regularle al otro hace que podamos guiar a las otras personas eso es muy importante bien las necesidades afectivas es muy importante reconocer esto ¿verdad? en el contexto de docencia pues tenemos que saber estar sintonizados emocionalmente con los residentes ¿qué quiere decir eso? no quiere decir que cuando está alegre nosotros también estamos alegres no sintonizado quiere decir que yo pueda reconocer saber leer su sistema límbico en qué estado está esa otra persona para eso tenemos que ser empáticos ¿verdad? y entender cómo se siente en cada momento y la responsabilidad es un concepto en el cual uno responde a ese reconocimiento de necesidad por ejemplo si un residente está muy afectado por algo emotivo yo no le voy a estar exigiendo que haga o haciéndole pagar los castigos que tiene que hacer no va a aprender nunca ¿verdad? en ese contexto tenemos que saber entenderle ¿verdad? regularle emocionalmente ya sea con un buen trato o si tiene que consultar con psiquiatría que consulte con psiquiatría también ¿verdad? pero tiene que estar regulada emocionalmente para después poder ir ejerciendo y ejercitando la corteza prefrontal en pro del aprendizaje tenemos que saber asumir el rol que nos corresponde y el rol que nos corresponde no es de castigador ¿verdad? sino que es de orientador hacia lo correcto hacia las metas que nosotros tenemos que saber obviamente cuáles son las metas la meta es que el residente sepa lo que tiene que saber ¿para qué? para que no sea un peligro para la sociedad aunque sea lo contrario que sea un beneficio socialmente y en ese contexto debemos saber tomar la rienda de ese rebaño por decir así tenemos que establecer límites claros como docente pero de manera explícita y efectuosa es decir de manera determinante con mano de hierro pero con guante de seda metafóricamente hablando bien para hablar un poco ahora de lo que son las emociones ¿verdad? la emoción es una reacción subjetiva un cambio de estado de ánimo brusco relativamente breve y de manera que es muy intenso que puede ser provocado por un estímulo externo o un estímulo interno que puede ser un recuerdo un pensamiento o algo que yo creo simplemente o sea si yo creo que me van a sancionar voy a estar muy nervioso con mucho miedo probablemente ¿verdad? entonces eso es un estímulo interno o puede ser algo que está ocurriendo ahí afuera tiene tres componentes uno que es neurovegetativo son las sensaciones físicas uno cognitivo y uno conductual estos dos últimos componentes son súper importantes para poder manejar emocionalmente tanto a uno mismo como al otro a quien uno está guiando como docente las características de las emociones son van a ocurrir irremediablemente ante el estímulo que esté percibiendo la persona que siente ¿verdad? no tengas miedo es en vano decir ¿verdad? en todo caso vamos a hacer las cosas pero con miedo para ir superando ese miedo ¿verdad? las emociones van a estar las emociones tienen una función que son que es de supervivencia ¿verdad? y lo que hay que hacer es obviamente generar conductas y pensamientos que sean adaptativos ¿verdad? a esa emoción para ir orientando esa emoción es decir ir educando esa emoción una persona que está todo el día tensa todo el día enojada ¿verdad? probablemente algo está pensando al respecto entonces deberíamos cambiar esa cognición que tiene para ir disminuyendo esa tensión esa irritabilidad las emociones son involuntarias subjetivas como mencionaba recién son respuesta al exterior o interior son intensas de corta duración se acompañan de sensaciones corporales pensamientos acciones son necesarias para la supervivencia nos acercan o nos alejan de lo que nos genera daño o de lo que nos hace bien ¿verdad? esa es la función de las emociones transmiten una una verdad interna a esa persona que la experimenta por eso es subjetiva y no están ni bien ni mal sino que son necesarias y nosotros tenemos que aprender a educarlas las emociones básicas bueno muchas de estas son también algunas son son ya secundarias ¿verdad? pero a fines prácticos ¿verdad? estas son las emociones que vamos teniendo siempre gran miedo rabia tristeza asco vergüenza son emociones que no van a promover una apertura de aprendizaje más bien una estas las que están en negrita serían las que podrían favorecer el aprendizaje ¿verdad? un amor hacia el hacia el hacia el conocimiento una alegría al estar al pertenecer a una unidad formadora a tener docentes tan empáticos ¿verdad? que prácticamente uno podría considerarle hasta hasta un tío ¿verdad? por decir así son las emociones que deberíamos de promover para un para un correcto aprendizaje bien entre la función o sea para ir mostrando un poco la que las emociones tienen una función ¿verdad? la rabia la ira el emojo tiene como meta la superación del obstáculo por lo que se activa el sistema de ataque y debería dar fuerza para superar la energía y para ir peleando para conseguir lo que se desea y está generando un obstáculo hay veces que evidentemente esto está asociado a un contexto en el cual por ejemplo el residente puede considerar que es injusto por eso está enojado lo que sea el trato que se tuvo con él entonces puede actuar de manera no adaptativa y eso vamos a ir viendo como se va educando la tristeza tiene un objetivo ¿verdad? de reflexión el amor la alegría la curiosidad acerca ¿verdad? la vergüenza permite alcanzar un concepto de nosotros en base a nuestra conducta para ir mejorándonos según criterios sociales por decir así bien las emociones no se pueden reprimir ¿verdad? intentar reprimir genera un efecto contrario al igual que el pensamiento ¿verdad? no se pueden reprimir los pensamientos de manera aquellos pensamientos que no que no tienen un sentido en nuestra vida ¿verdad? y esto es debido a que la persona está pendiente de qué es lo que tiene que evitar por eso no se puede bien acá entramos ya al concepto pragmático ¿verdad? de la educación emocional que es imprescindible diferenciar una emoción de una conducta ¿verdad? no porque yo esté enojado tengo el derecho a gritar o golpear no puede enojarse el enojo la rabia va a estar ¿verdad? pero no eso no se juzga lo que se juzga es la conducta no la emoción no puede enojarse estar feliz pero no puede actuar siempre la emoción para en contexto adaptativo relacionarnos con los residentes debemos saber manejar esta diferencia tanto en nosotros como en ellos un residente puede hacer un reverendo disparate hablando mal y pronto ¿verdad? si nosotros terminamos enojándonos y mandándole a la B a la China o a cualquier lugar ¿verdad? difícilmente vaya a aprender eso es lo importante de del concepto de figura de apego desde el docente en el cual el docente sabe tranquilizarle ¿verdad? al residente que reconoce que hizo mal o que no reconoce igual sabe tranquilizarle sabe darle y brindarle esa seguridad de que de que esa persona le va a enseñar a hacer bien las cosas eso hace que el residente se tranquilice o cualquier persona pueda tranquilizarse y pueda aprender en ese contexto de amor respeto que hablábamos recién en este contexto la rabia por ejemplo nos invita a la agresión pero no está bien agredir es importante validar la emoción pero no así la conducta por ejemplo diciendo y entendiendo que el otro puede estar enojado pero no está bien que que agreda eso es muy importante la aparición de las emociones son involuntarias no se pueden controlar pero eso no ocurre así con la conducta la conducta sí se puede controlar no siempre si no se puede controlar la conducta tiene que consultar con salud mental tiene que o psicología o psiquiatría la emoción pertenece a la estructura del sistema límbico la conducta pertenece a la corteza prefrontal tenemos que estar entrenados mentalmente como mencionaba en las diapositivas anteriores el desarrollo de la corteza prefrontal es una actividad que se va desarrollando en un contexto con alguien que nos guía eso es muy importante ¿qué quiere decir eso? que va introduciendo en nosotros valores metas a las cuales hay que llegar o si no 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 logramos entender ni qué queremos ni qué estamos queriendo ¿verdad? entonces difícilmente tengamos los los procesos los pasos las estrategias para lograr eso si nos entrenamos mentalmente vamos a tener la capacidad de de controlarnos a nosotros también ¿verdad? y también controlar a la a las otras personas que es la función del docente la sensibilidad del docente que lo que mencionaba ya hace rato es saber reconocer el problema del otro por decir así ¿verdad? en un genera ¿verdad? el vínculo de apego promueve la curiosidad y el desarrollo de esa otra persona una insensibilidad de parte del docente va a provocar una alumna indiferente y sin curiosidad ¿por qué? porque cuando tenga una curiosidad no va a poder acudir a esta persona ¿por qué? porque sabe que en algún momento si hace algo mal va a terminar siendo agredido y una persona que se siente agredida obviamente tiende a la huida o al ataque y preferiblemente en este contexto sería la huida esta persona va a intentar relacionarse con otra persona sea un igual o alguien que pueda guiarle en el contexto en el cual tenga una corteza prefrontal liberada por decir así el alumno va aprendiendo e imita las actitudes expresadas por los docentes que le rodean como mencionábamos hace rato todo este concepto se redondea en el concepto de inteligencia emocional que consiste en una valoración exacta y la regulación efectiva de las emociones en uno mismo así como en los otros y el uso de estas para motivarse planificar y alcanzar lo que uno se propone en la huida en este contexto sería tener buenos médicos egresados planificar y ejecutar el plan sin que las emociones afecten dicho proceso por más que estén presentes bien hay estrategias de intervención voy a ir mencionando uno como principios básicos algunos como por ejemplo la relación con el residente tiene que ser asimétrica pero no así rígida ni autoritaria ¿verdad? tenemos que entender que los residentes no son nuestros amigos nosotros no somos sus papás sino que somos sus guías ¿verdad? si nos hacemos amigos del residente le estamos poniendo jerárquicamente al mismo nivel por lo tanto van a quedar huérfanos como se dice o no van a saber tener norte ¿por qué? porque tampoco van a vernos como figuras que guían sino que van a vernos como sus iguales e inclusive en algunos momentos van a faltarnos al respeto las atribuciones de los hechos tienen que ser como consecuencia de los actos eso hay que enseñarle también a los residentes y también tenemos que entender nosotros de que todo lo que ocurre puede que nosotros tengamos la responsabilidad al respecto entonces tenemos que saber tener esa autocrítica si el residente no aprende por ejemplo deberíamos poder preguntarnos si como como docente hicimos algo mal o si pudimos haber hecho algo diferente para que ese residente aprenda algo eso eso es justamente el concepto de locus de control interno en el cual uno tiene el control ¿verdad? dentro de su estructura psíquica uno es consciente de que lo que le ocurre a uno es muy probablemente consecuencia de lo que uno está haciendo otro de los principios básicos es el manejo de cajas independientes como bien habla el libro ¿verdad? a nadie se le despide el trabajo por ser infiel en su relación de pareja así también si un residente o tiene una inconducta o tiene que se yo no estudió o no supo responder algo no tiene ningún sentido darle una guardia de castigo ¿verdad? lo que se tiene que hacer es enfocarse en eso y bueno si no sabes tal tema la próxima para tal fecha me trae un estudio los tres últimos estudios que puedas encontrar y presentar con un powerpoint ¿verdad? entonces lo que está mal se corrige no se corrige en otro lado eso es el manejo de caja independiente si viene mal vestido por ejemplo puede hacer un trabajo por poner un ejemplo un trabajo en el cual pueda demostrar y explicar a los demás compañeros por qué la apariencia es importante para el paciente por ejemplo por decir así no una guardia castigo que no tiene ningún sentido tienen que saber diferenciar la culpa de la responsabilidad tanto como tanto como docente como como residente la culpa se paga con una pena ¿verdad? y la responsabilidad intenta corregir el error si es que se puede corregir si no tiene que aprender qué es lo que no tiene que hacer para no volver a caer en el mismo error la mirada incondicional tiene que ver con una mirada que no juzga al residente por ninguno de sus valores ni atributos sino que simplemente está para ayudarle y para guiarle que es la función como docente este buen vínculo con los residentes o con cualquier figura que esté a nuestro cargo o con quien nos relacionemos ¿verdad? amortigua las dificultades cuando llegue las características de los docentes que apuntan a la excelencia son son estas tres que podemos citar son felices de poder enseñar están contentos enseñando desean ser mejor docente cada día y comprenden y legitiman y enseñan a superar todos los problemas que se vayan presentando maneja correctamente ¿verdad? la auto y la heterorregulación que venimos venimos mencionando para esto un concepto muy importante es el de empatía ¿verdad? que es la habilidad que tenemos para comprender para reconocer también y comprender las razones de los sentimientos de los demás y responder con emociones complementarias una emoción complementaria es aquella que va apaciguando a la 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 adversidad por ejemplo si está enojado tengo que saber controlar tranquilizarle perdón si está triste tengo que saber consolarle ¿verdad? si está enojado no tengo que estar peleándome no tiene ningún sentido es un despropósito entrar en la misma emoción que no es adaptativa bien la empatía es importante saber Todos nacemos con la potencialidad de poder desarrollarla, pero esto hay que ejercitar. La mejor manera de desarrollar empatía en el otro es justamente siendo empático con ellos. En caso de no promover, de no ejercitar eso, es una habilidad que se va atrofiando y nos volvemos insensibles. Lo peor que puede haber es un médico insensible. Hay tres tipos de empatía. Una emocional en la cual la persona reconoce la emoción del otro. Una cognitiva en la cual uno entiende la razón por la cual está así. Y una que es de cambio de perspectiva emocional en la cual ya se siente en la misma emoción que el otro, lo cual no es nada adaptativo. No podemos entrar en la tristeza ajena. No vamos a llevar el problema a casa. No tiene ningún sentido. Pero sí, es importante reconocer la emoción adversa o no adaptativa a la otra persona y entender la razón. Un contexto, por ejemplo, para entender la empatía que me ocurre con los R1, es que, por ejemplo, vienen, entregan la hoja de interconsulta. Al preguntársele cuál es el motivo de remisión, el residente puede responder de manera hostil. La verdad que no tengo idea. Yo soy nuevo. En ese contexto, el residente o ya está muy cansado, estará en posguardia. No sé qué problema pudo haber tenido. Yo puedo entrar a mandar la china también, que es lo más común. Pero eso sería entrar a una interacción entre ambos sistemas límbicos. O sea, estaríamos peleándonos como animales. No tiene ningún sentido. No hay ningún propósito de aprendizaje ahí. Sí es importante que yo pueda tranquilizarla, entenderla a esa persona como una persona que está con algún problema. Y en algún momento, cuando esté más tranquila, explicarle cómo tiene que actuar de la manera correcta. Entonces, reconozco que esa otra persona está enojada o tiene miedo que yo le rete, ¿verdad? Intento encontrar alguna razón por la cual se está sintiendo. Así que quizá está enojada, quizá tiene mucho problema, ¿verdad? Pero yo no entro en esa emoción que está teniendo esa persona, porque si no, vamos a terminar peleándonos en un despropósito académico. Un guía sensible, ¿verdad? Aquel que sabe leer la emoción ajena, sabe cubrir también esas necesidades de esa persona a quien está guiando, inclusive por sobre la suya. En este caso, la empatía hace que uno pueda orientar a pesar de estar cansado, puede hacer cosas que no sean de su mayor agrado para seguir orientando. Acepta la diferencia de característica con esa persona a quien está guiando, porque en este contexto reciente puede no caernos bien, ¿verdad? Pero igual, la acepta tal cual es y voy promoviendo su aprendizaje, su regulación emocional, su correcta conducta, ¿verdad? Y también sabe calmar a quien guía. Por eso, ser empático implica saber ver a la otra persona, saber acompañar emocionalmente a la otra persona con sentimientos que sean complementarios. Y no es saber dar consejo a una persona que está emocionalmente afectada. ¿Por qué eso? ¿Verdad? ¿Por qué no tenemos que dar consejo? En ese contexto de inestabilidad emocional, ¿por qué la corteza prefrontal está bloqueada? Por ese simple hecho, es que los consejos no entran y es lo peor que podemos hacer con alguien que está emocionalmente inestable. Bien, bueno, como íbamos mencionando, ¿verdad? A ejercer la corteza prefrontal se practica, hay que ejercitar, porque si ya tenemos todas las neuronas, está todo desarrollado el cerebro, igual la interconexión hay que promover entre estas estructuras para tener un funcionamiento adaptativo. Y esta conexión, como ya venimos diciendo, se logra en un proceso de aprendizaje con el guía. El guía tiene que saber mantener tranquilo el sistema límbico y libre la corteza prefrontal. Esto va a hacer que el residente pueda dejar de depender de su tutor, ¿verdad? Para ir en pro de una autonomía que es lo ideal. Esta autonomía va a ir lográndose en ese proceso de formación mediante una correcta integración horizontal y vertical que estábamos hablando ya del inicio. Vamos a aumentar el locus de control interno en el cual el residente va a entender que lo que hace es responsabilidad suya, ¿verdad? Y no de factores externos, no es porque el Estado no le da todos los instrumentos para trabajar o lo que sea, ¿verdad? Uno va a saber distinguir cuál es su responsabilidad en la de tercero. En el camino a la autonomía tenemos que saber reforzar la perseverancia, la tolerancia a la frustración, la constancia y la lucha para conseguir los objetivos. Esta es la manera de ejercitar la corteza prefrontal que va regulando al sistema límbico. Así se logra la madurez emocional, ¿verdad? En el cual podemos ayudar al residente, a quien estamos guiando, a afrontar los obstáculos, es decir, ah, que tenga miedo, pero vamos a enfrentar eso con miedo. Yo te ayudo a tolerar la frustración que genera mucha rabia, mucha culpa, mucha tristeza también, inclusive, que también puede venir de los duelos. Y en ese contexto es que vamos a lograr una madurez emocional que se corresponde justamente con saber identificar, legitimar y procesar estas emociones desagradables que pueden bloquearnos adaptativamente. Así vamos a adaptarnos, vamos a tener un control interno y vamos a ser resilientes. Este concepto ya va quedando a priori, ¿verdad? Que es importante que los docentes sepan dominar sus propias emociones y controlar sus conductas, no inhibirlas ni tampoco actuar todas las emociones. Al no controlarse, así mismo, será imposible que pueda controlar la emoción de otro. Ese contexto termina en hostilidad y hostilidad que van heredándose transgeneracionalmente en cualquier ámbito en el que haya hostilidad. Bien, este es un concepto de una narrativa emocional adaptativa, un concepto en el cual uno sabe reconocer las emociones que tiene, sabe entenderlos, o sea, entiende los pensamientos que están asociados a las emociones y la acción que va teniendo, el pensamiento y la acción tienen que ser adaptativos. Este es un concepto que está relacionado a la teoría de procesamiento emocional, que tienen los mejores resultados a nivel psicoterapéutico, hablando, ¿verdad? En el control de los impulsos y tratamiento, por ejemplo, de estrés postraumático, es muy difícil el tratamiento. Bien, bueno, yo dejaría hasta aquí porque esto, ¿verdad? Son fases, va más para otro taller, por ejemplo, en el cual se habla de siete fases para conocer las emociones y poder educarlas. Voy a citar. En la fase uno hay que saber conocer cuáles son las emociones básicas y cuáles son sus funciones. En la fase dos, reconocer las emociones nuestras que tenemos y saber identificar en los demás para ir aumentando la empatía, saber legitimar esas emociones, tanto las mías como las otras, por más que no tenga sentido, saber entender eso, aprender a regularlas, reflexionar sobre la emoción que estoy sintiendo, actuar las emociones de manera adaptativa y establecer esta historia, ¿verdad?, narrativa, en la cual por qué me siento así, ¿verdad?, y qué tengo que hacer. Por mí, yo dejaría acá, si es que alguien tiene alguna pregunta, espero que haya quedado claro. Bueno, estoy a disposición. Muchísimas gracias, Nelson. Una excelente charla. Yo aprendí bastante. Me gustó ese concepto que creo que mencionaste más de una vez. Entonces, ya te hice hincapié que parte de nuestro rol de docente, o sea, un impacto de nuestro como docente es aprender a controlar a nosotros mismos primero en estas situaciones para poder luego orientar y guiar a los residentes. Eso yo creo que es muy importante. Y lo que te quería preguntar es, yo sé que vos trabajas con un residente en el hospital pediátrico y también en el neuropsiquiátrico, y diste algunos cuantos ejemplos. Por ejemplo, no sé, tuviste la oportunidad o alguien tuvo la oportunidad, tanto en el neuropsiquiátrico como en el pediátrico, de hacer algunos talleres o dar algunos ejemplos prácticos de estas situaciones que se vienen donde se puede hacer una práctica, por ejemplo, entre docentes y residentes. Yo no, no. En este contexto, acá nosotros en Acosta Ñu al menos, vemos al residente que tenga algún inconveniente de salud mental, crisis de pánico, depresión, que son los contextos en los cuales se puede aplicar esto. Se le va enseñando un poco, pero se le estabiliza nada más al residente en ese contexto. Medicamentosamente se le da algunas pautas y luego se hace la derivación. Lastimosamente no nos da para mantener ese tratamiento. Yo igual estoy intentando, voy a ver, apenas haya tiempo, en Acosta Ñu tenemos un ciclo de charla. Yo quiero justamente empezar con el concepto de figura de apego, que para el pediatra es de suma relevancia desde el punto de vista de salud mental, y terminar con el concepto de autorregulación emocional para un aprendizaje adaptativo. Pero no, yo al menos no conozco ningún otro lado, ningún contexto en el cual se hable de eso. Yo creo que es de suma importancia. Gracias, Nelson. Doctora Silvia, creo que tenés la mano levantada, y luego el doctor Raúl. Adelante, doctora Silvia, te escuchamos. Bueno, antes que nada, me parece un tema súper interesante y prioritario de charlar, más en este contexto actual que estamos pasando. Solamente compartir con ustedes una experiencia que nos tocó con una residente que ingresó vía Conarem. Como ustedes saben, en el adventista tenemos una selección propia y otra vía Conarem. Y nuestra residente, su mamá estaba en terapia intensiva por COVID, luego falleció. Y una de las medidas que nosotros tomamos como para apoyarla inicialmente, fue que cambiamos las rotaciones para que ella no esté expuesta a los pacientes de clínica médica, que eran todos COVID, obviamente. Y que hay herramientas que parecen, o sea, son sencillas, hay veces que nosotros como docentes también como que nos bloqueamos también por el momento que estamos pasando, que estamos todos sobrecargados. Pero hay cosas simples que podemos hacer, como adecuar alguna rotación, ubicar algún residente que tenga más afinidad y que sea como un sostén o un apoyo ante esos momentos de duda. Y bueno, nosotros, al igual que el Centro Médico Bautista, por nuestras características, tenemos un servicio de capellanía con psicólogos también, pero siempre respetamos también el tema de los residentes que consultan fuera del sanatorio y tratamos de hacer un seguimiento. Es cierto, nosotros somos una residencia chica, es más fácil hacer ese seguimiento, pero sí recomendar que no nos cerremos a los cambios que podamos hacer en cuanto a rotaciones, en cuanto a horarios, en cuanto a qué compañero poner de guardia, porque son esas cosas las que creo que hacen que nuestro residente persista. Porque hubo un momento de crisis, inclusive, que nuestro residente quería renunciar, no por una cuestión nuestra, sino por cuestiones personales, y finalmente falleció la mamá de nuestro residente, y bueno, se le dieron los días correspondientes y ahora estamos haciendo todo un trabajo de reinserción a la residencia, con todo lo que eso implica. Pero animarnos a eso, ¿verdad? Yo soy mamá de un niño con síndrome de Asperger, y tuve que aprender lo que es la empatía, lo que es tratar de comunicarme con una persona que entendía las cosas diferentes, a como yo les expresaba, tuvimos residentes en el sanatorio con Asperger, y bueno, es maravilloso realmente cuando uno ve los resultados finales y esas barreras que nuestros residentes superan. Gracias, doctora. Doctor Nelson, ¿prende? Sí, justamente lo que mencionaba la autora es ya el concepto aplicado de empatía, de poder ser complementario con la emoción adversa que está teniendo esa persona, lo cual va a promover, uno puede igual ser insensible y ponerle las guardias que tenga que hacer, y bueno, el servicio es así, la vida es así, se van a morir y se van a morir mal la gente, puede ser insensible, es decir, no reconocer la necesidad afectiva de esa otra persona, de esa necesidad emocional, ¿verdad? Lo cual es un despropósito, repito, un despropósito académico, personal, esa persona, yo creo que vamos a estar perjudicándole mucho a la persona, tanto académicamente como individuo, como médico, ¿verdad? Siendo que el médico es una persona preocupada por el bienestar de la otra persona, no encuentro otra definición del médico. Y es muy interesante esa actitud que tuvieron en esa unidad formadora. Solamente quería mencionar eso, ¿verdad? Que el concepto de empatía es aplicado, y fue aplicado perfectamente en ese concepto. Gracias, doctora. El doctor Raúl y después la doctora Cabañas, que es bueno levantada. Adelante, doctor Raúl. Raúl, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, estaba buscando el micrófono, perdón. Gracias, David. Es interesante tocar este tema emocional, sobre todo cuando nos damos cuenta de cómo la parte emocional bloquea el proceso mismo de aprendizaje y el rendimiento de una persona. Creo que es muy pertinente y oportuna, y celebro esta capacitación, ¿verdad? Una pregunta es al doctor si quizás él podría armar en su tiempo en el ministerio, ¿verdad? Como somos parte del ministerio, algún sitio o algunos puntos de formación continua para nosotros. Escuché que iba a haber unos talleres o algo, y sería bueno que sea socializado a nivel de todo el ministerio para que vayamos adquiriendo esas herramientas, ¿verdad? Lo segundo, un libro que a mí me ha ayudado muchísimo, lo sigo estudiando, ¿verdad? Es comunicación no violenta, ¿verdad? Donde a uno le enseñan a reconocer lo que siente y a tener estrategias para responder, ¿verdad? La pregunta que yo quería hacerle al doctor es ¿Cuánto tiempo usted cree que uno debería dedicar dentro de su horario o su calendario como docente de una unidad formadora, como responsable, coordinador, a estos aspectos que hacen al cuidado de la salud mental, por un lado, porque es importante ser intencional, creo yo, con los residentes más todavía en este tiempo, y por otro lado, a entrenarnos nosotros también, ¿verdad? Sobre todo considerando que uno repite los modelos que vivió en su casa y luego en la universidad, con el ambiente donde se formó, ¿verdad? Y no siempre esos modelos sirven para nuestro residente, más todavía que esta generación tiene más particularidades en cuanto a la parte de sensibilidad emocional diferente a la mía, por lo menos a mi generación. Esa es la pregunta. Gracias, doctor. Personalmente creo que el tiempo que hay que invertir en esto es de 24 horas, desde el saludo a la otra persona, ¿verdad? Imagínense nomás para que el entendimiento sea superlativo, vamos a decir. Imagínense que le saludan con un hola indiferente a sus hijos, ¿verdad? Cuál va a ser la emoción que generan en sus hijos, ¿verdad? En ese contexto podemos un buen trato con el residente, ¿verdad? Hace que el residente se acerque. O inclusive puede permitir también que el residente piense mal y, ah, con esto vamos a divertirnos, ¿verdad? Pero en ese contexto, como decía, bueno, vamos a tener las reglas claras, vamos a ser determinantes con la disciplina. Te voy a explicar bien cómo es la cosa, la dinámica. O sea, si vos tenés una falla, yo te voy a ayudar en todo. Pero si vos sos indisciplinado, vas a tener tus consecuencias. No porque yo sea malo, sino porque vos, o sea, te expliqué bien y vos estás haciendo mal, ¿verdad? En ese contexto es desde el hola hasta el chao y después otra vez que el residente pueda contar contigo, ¿verdad? Por decir así, al tener una dificultad, sepa que puede contar con el otro. El saber que uno puede contar con una figura representativa hace que uno esté seguro y que pueda animarse a ser autónomo, ¿verdad? A esforzarse más. Eso sería desde el concepto de interacción. Y también para con uno mismo, también creo que es importante cada vez que tengamos tiempo. Mientras está manejando, al terminar el día, ¿verdad? Le respondí bien, le respondí mal. ¿Será que le grité a este residente o le grité a mi jefe? No sé, a lo mejor pude haberle enseñado de otra manera, ¿verdad? Voy entendiendo, o sea, ¿por qué me enojó este residente que me dijo eso, verdad? ¿Cómo pude haber actuado? Ok, la próxima voy a tratar de hacer esto, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento es de por vida, creo yo. También respecto a los talleres, yo no tengo ningún inconveniente, yo encantado, ¿verdad? De poder ayudar si le es de utilidad. Yo estoy encantado siempre y cuando tenga el permiso de quien sea mi director en ese tiempo laboral, vamos a decir. ¿Verdad? Encantado. Gracias, Nelson. Malu, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, doctor Nelson, ya que hablamos siempre, ¿verdad? Soy tu cliente fiel. Yo quería comentar dos cosas. Una es una sugerencia que, aprovechando que en la CONAREM, en la comisión, está el agente de recursos humanos del ministerio y viendo lo que dijo el doctor Nelson, de la importancia del tutor, que yo creo que tendría que ser el jefe residente, sobre todo para las residencias que tienen muchos residentes, ¿no será que se puede sugerir de que exista ese rubro? Como un rubro, un médico de staff que se dedique a eso, pero que exista como tal. Porque ahora mismo la CONAREM nos exige un jefe residente que no tiene que ser un residente de último año, tiene que ser ya un médico de staff, pero el ministerio no nos da ese rubro. Tenemos que inventar, comisionar, hacer malabarismos para conseguir una persona que se dedique a eso. Y es demasiado importante. Nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos una persona que ejerce ese rol que estuvimos pidiendo desde hace tres años que se le comisione, que se le traslade desde San Juan. Y bueno, ahora conseguimos un traslado parcial. No, es comisionamiento, realmente no es traslado. Pero principalmente yo veo el problema de que no es un rubro como tal. Entonces mi pedido concreto es decir, es que no se puede sugerir al ministerio que cree eso, que cree la función, el rubro, el cargo de jefe de residentes y que ejerza un médico y que sea un rubro más. Eso es por un lado. Y después por otro lado le quería trasladar al doctor Nelson las inquietudes de los coordinadores académicos de mi hospital, del Instituto Nacional del Cáncer. Como saben, nosotros tenemos solamente pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos son súper especiales, son muy diferentes a cualquier otro paciente que pueda existir porque tienen esa carga emocional de su enfermedad. Y entonces varios coordinadores académicos me consultaron a si es que no hay alguna forma de hacer una evaluación psiquiátrica, un filtro como para seleccionar mejor los que van a entrar ahí al INCAN. Yo sé que capaz que se va a pedir mucho, ¿verdad? Porque cuando ellos entran a la CONAREM se les pide un certificado de salud mental. Pero yo creo que eso no es suficiente, al menos para nosotros, ¿verdad? Porque siempre estamos muy expuestos, los medios, las asociaciones de pacientes. O sea, es una situación, yo creo, diferente al resto. Y no sé si existe esa posibilidad de hacerles como una evaluación psiquiátrica, ¿verdad? Antes de que ingresen a la residencia. Pregunto, ¿verdad? Es una consulta. Doctor Nelson, yo puedo responder a la primera parte, pero te dejo vos primero responder. Sí, respecto a la evaluación psiquiátrica, ¿verdad? Va a ser muy difícil poder encontrar o distinguir quién pueda ser apto o no apto en ese contexto, ¿verdad? Porque en primer lugar, lleva muchísimo tiempo, son varias entrevistas que uno tiene que tener, no solamente con esa persona, sino con su familiar, para que den una versión distinta. En ese contexto, la meta es llegar a esa especialidad. Puedo mentir nomás también, ¿verdad? O sea, como postulante, voy a decir todo lo que ustedes quieran escuchar para poder entrar ahí, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, es muy difícil, por no decir imposible, ver qué es lo que está pasando. Lo que sí yo creo es que en ese contexto, ¿verdad? Aquello, algo muy interesante es la construcción del perfil del egresado, ¿verdad? Que son la construcción de criterios, no solamente académicos. Por eso, sería interesante crear criterios académicos, conductuales, hasta éticos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se construyen esos criterios? Esto es una tarea, creo yo, a nivel nacional, que pueda ayudar la gente del Ministerio de Educación. Debería ayudar, ¿verdad? Pero son constructos muy importantes, muy difíciles de poder construir de manera operacional. Entonces, mientras uno no vaya acercándose a ese perfil en el grado que sea aceptable para la promoción, bueno, uno va autodescalificándose, ¿verdad? Por decir así, por ejemplo, uno no puede maltratar al paciente, ¿verdad? Pero eso entra en qué criterio, académico, conductual, ¿verdad? Por eso, la construcción del perfil de egresado, yo creo que tiene que construirse. Gracias, doctor Nelson. En cuanto a la primera parte que dijo la doctora Cabeña, que es un tema más del sistema, que yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ella hace. Una cosa que algunas unidades formadoras han hecho es ellos internamente han ajustado algunos rubros y han conseguido eso. O sea, de que se puede internamente, pero eso requiere un compromiso y un esfuerzo de parte de la dirección del hospital para poder justamente habilitar eso. Entonces, es difícil, es muy difícil de eso. Lo otro, y menciono esto justamente porque va a lo que había preguntado la doctora Minoso, anteriormente, hay una resolución del Ministerio, una resolución del Ministro de Salud, en donde la Dirección Nacional de Estrategia de Educación Humanos ha puesto un requerimiento para la elaboración de convenios entre las universidades que ofrecen los posgrados y los hospitales. Esto es específicamente a los hospitales que están dentro del sistema del Ministerio de Salud Pública y el Bienestar Social. Es una resolución que salió el año pasado que lastimosamente muy pocos hospitales conocen que es un requerimiento. ¿Por qué menciono eso? Porque dentro del convenio de la estructura y de los requerimientos que se ha puesto en ese convenio es que la universidad aporte no solamente recursos de infraestructura, sino también de docencia. Entonces, por cada tantos alumnos de posgrado, la universidad tiene que poner un tutor, tiene que poner una figura, lo que se refiere a la doctora Cabañas. Y la idea, obviamente, es que esa figura sea un miembro del plantel que ya está en el hospital. Sería lo más lógico, ¿verdad? Pero que la universidad también pueda contribuir con ese rubro. Ahora, ahí entramos también en el tema de recursos humanos de que vos tenés un rubro del Ministerio y tenés un rubro asistencial y después tenés un rubro de docente. Esas dos horas no se pueden hacer al mismo tiempo, porque es un problema administrativo que nosotros lo que estamos en la docencia y tenemos que la realidad no es esa. La realidad es que nosotros enseñamos siempre cuando estamos haciendo tareas asistenciales. No hay diferenciación. Pero yo creo que a medida que vayamos avanzando en esto, criterios de calidad, convenios, formalizar estas relaciones, estos relacionamientos, hacer que esa unidad entre universidad y hospital sea más como un matrimonio, no como nos reímos nosotros a veces en el INSS, es más bien como una pareja divorciada. Ahora es mío, después es tuyo. Este fin de semana vos lo llevas, pero después viene ya mi problema. Y cuando se porta mal es tu alumno. Cuando se porta bien es mi alumno. Tratar de eliminar eso y tratar de cambiar esa cultura, yo creo que ahí vamos a poder encontrar esos recursos que mencionó la doctora Ramal. Lo que yo estoy totalmente de acuerdo son más que necesarios. Y muchas veces lo que hacemos ahora, hacemos a pulmón y hacemos mediante recursos propios, autogestión, todo eso que está ocurriendo, que está mal, pero que tenemos que ir cambiando de a poquito. Se nos está yendo el tiempo, yo por respecto también a los disertantes, el doctor Nelson Estaco está trabajando ahora, entonces tiene que volver otra vez a su tarea, pero les quiero agradecer a todos por su presencia. Para esta tarde desde el Instituto Nacional de Salud se les va a enviar el enlace para completar la evaluación. Y por favor completen esa evaluación en los próximos días y después les estaremos pasando la información de cómo podrán descargar sus certificados. Y como dijo también la Magíster Zulma, nosotros siempre estamos a disposición. Tenemos nuestro local, todos ustedes tienen mi número de contacto, también el del doctor Nelson, yo sé que muchos tienen. Entonces estamos siempre a disposición para ayudarle. Muchas gracias por participar y que tengan un buen día y seguiremos conversando sobre estos temas. Que tengan un buen día. Hasta luego todos. Gracias. Gracias.